Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante doctora, la sala es toda suya. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a CEPOCAP por esta gentil invitación. Estoy a su disposición el día de hoy para tratar el tema de la denuncia en violencia familiar. Adicionalmente, se me había solicitado desarrollar el contenido de la ficha de valoración de riesgo y así también el certificado médico legal. Vamos a tratar en la medida de lo posible, que si el tiempo lo permite, poder tocar estos dos temas también adicionales. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me pueden habilitar para poder compartir. Sí, sí, doctora. Cuenta con todos los permisos en la sala. ¿Me confirman que se ve la ponencia, por favor? Sí, sí, doctora. Se logra visualizar. Ok. Entonces, vamos a ver la denuncia en caso de violencia contra las mujeres integrantes familiar. Yo me voy a permitir hacerles algunas preguntas y un poco para tener una dinámica de coordinación con ustedes. Y en el marco de estas preguntas, en base a la teoría que vamos desarrollando, usted va a poder opinar con respuestas muy simples, sí, no, tipos de violencia. Vamos a decir, cuando lleguemos a la parte del certificado médico, yo voy a poner una fotografía. Si al costado voy a poner, vamos a decir, la tabla de referencia. Y usted va a tener la oportunidad de poder valorar el tipo de lesión que usted está apreciando. Obviamente, los abogados pues tenemos una mirada, el médico tiene otra, el sociólogo y el antropólogo pueden tener otra. Y precisamente en esa diversidad es que nos encontramos, en esa interdisciplinariedad es que nos encontramos para ver desde diferentes puntos de vista cómo es una denuncia hasta el momento en que llegamos a la valoración, a la evaluación de la lesión. Y el día de hoy he escogido ver el tema de violencia física por ser uno de los más recurrentes, uno de los más frecuentes. Entonces, el temario de hoy son los temas que ya mencioné. Vamos a ver la denuncia en caso de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar. No sin antes hacer un mini repaso de algunos detalles de la ley 3.364. Si el objeto de la norma es prevenir, sancionar y erradicar, eso es lo que señala el texto único, entonces yo debería enfocar toda mi atención en ese 45% de personas que llegan a todos los servicios, o sea, está medido y estudiado, investigado. Este 45% de personas que llegan a todos los servicios saben por qué llegan. Llegan por afectación psicológica, cognitiva o conductual. Quiere decir que yo en ese momento, en que ese 45% de toda mi carga laboral llega, si yo lo atiendo de manera adecuada a esta persona, ya sea una mujer o un integrante del grupo familiar, esta persona va a dejar de ser, esta familia va a dejar de ser quien transite por toda la ruta de la víctima. Entonces, es en esta parte en donde se nos exige a todos los servicios que hagamos prevención. Por ejemplo, en este momento yo con usted estoy haciendo prevención. ¿Por qué? Porque usted está en un servicio que atiende directamente a la ciudadanía, o tiene patrocinados, ¿no es cierto?, o está del otro lado, jueces, magistrados, ¿no es cierto?, o también, ¿por qué no?, puede ser un perito forense. Y nosotros estamos en la primera parte de la atención, ¿no?, cuando la persona ya, digamos, ingresó por una de las seis puertas de atención, de bienvenida, ¿no es cierto?, para el tema de la violencia familiar, porque el Estado trata en la medida posible de hacer que sus servicios cada día tengan mayor cobertura y mejor calidad. Este 45% ¿por qué? Bien, le levantó la voz, la trató mal, la humilló, vamos a decirla, de alguna manera la ha gritado delante de sus hijos, delante de sus suegros, delante de sus padres, en público, ¿no? Y no le ha producido una lesión leve todavía, no le ha producido una lesión grave aún, no ha llegado a ser falta, no ha llegado a configurar como 10 días de lesión o de incapacidad laboral, no ha llegado a eso, estamos en el periodo anterior. Entonces, lo que la ley debería apuntar, creo yo, es a reforzar son mecanismos de prevención. Una vez que ya pasamos la barrera de la prevención, y este 45% ingresa, y ya tengo un grueso de 100% de personas por atender, en todos los niveles. Entonces, estos mecanismos que se están estableciendo, ¿qué cosa buscan? Son pues desde políticas públicas, que buscan atender, proteger, ¿no es cierto?, que están instaladas en 12 ministerios, 12 entidades públicas, incluida la Defensoría del Estado, perdón, la Defensoría del Pueblo, incluidos los módulos de justicia que tienen en el Congreso, incluidos todos los poderes del Estado. Lo que buscan es atender de manera más pronta y proteger a las víctimas. Luego tenemos el otro grupo de entidades que busca reparar el daño causado y dispone de la persecución del presunto autor, ¿no es cierto?, de los hechos. Luego establecer la sanción y la reeducación de los agresores sentenciados. Pero al final, lo que están buscando es garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia. Entonces, si el propósito de la ley es prevención, es por eso que el proceso especial de la ley de tratamiento de 4 tiene dos partes. La primera parte, vamos a decir, en el ámbito de la prevención, lo que busca es la protección inmediata y la generación de las medidas de protección. Y luego tenemos una segunda parte, llamémosla en el ámbito penal, ¿no? En esta parte de protección yo atiendo a las víctimas, les doy albergue, les doy protección, los magistrados hacen su trabajo y dan las medidas de protección, los fiscales hacen su trabajo en las cámaras GESES con los menores, ¿no? Cada uno hace lo que le corresponde. Luego viene, ¿no es cierto?, la parte de la persecución de los agresores, la sanción a ellos y finalmente la reparación de los daños causados y concluye la norma, muy amizosamente, con la reeducación a los agresores. Pero, ¿qué es violencia contra las mujeres? Dice, cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico o sexual, por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aquí, en este propósito de que entienden por violencia esta norma, hay un quiebre en relación a la ley 26.26.0, su antecesor. La 26.26.0 decía, pobre mujer violentada, víctima, yo he estado, tengo que defenderte, pero por si acaso solamente de todos los eventos que sucedan en el ámbito privado. Y ninguna parte dijo, o en ninguna parte se entiende en la norma anterior, que yo voy a protegerla contra situaciones que le puedan suceder en el ámbito público. Tal es así el ámbito privado, entre comillas, que por eso mucha gente, aún digo, tiene, vamos a decir, como creencia, que la violencia familiar es un problema privado, no lo es, es un problema público. La Organización Mundial de la Salud ya lo declaró como tal, es un problema de salud público, ¿ok? Independientemente de una vulneración de derechos. Entonces, esta nueva ley, la 33.64, coloca a la mujer en el centro de la atención y dice, tú mujer ahora has dejado de ser esta víctima que yo te tenía antes y con cuyas políticas públicas no me funcionaron. Te voy a colocar a ti en el centro de mi atención y sobre ti van a girar todos los servicios. Tú te conviertes ahora, como no te he dado el reconocimiento antes nunca en esta materia, tú ahora te conviertes en titular de derechos. Como eres una titular de derechos, tú a mí no me pides, tú a mí me exiges. A mí, sociedad, a mi estado, tú me exiges que yo respete tus derechos. ¿Se dan cuenta? La mirada es bastante diferente. Por eso es que ahora se habla de espacio público y se habla de espacio privado. Y cuando se refiere a condiciones de tales, se está refiriendo no a la condición biológica que es la de la mujer, sino al problema, el problema que detona la violencia de la ley 33.64 que ha sido analizado y estudiado, ha determinado que el verdadero transforme de la violencia contra la mujer es la discriminación estructural. entendida como una serie de violencias que se producen contra las mujeres todos los días. Violencia relacionada a la autonomía física, violencia relacionada a la autonomía económica, violencia relacionada a la capacidad para tomar decisiones y violencia relacionada a que la mujer pueda desempeñar posiciones de poder y de autoridad en el ámbito político, en el ámbito económico, en todos los aspectos. Para impedir que la mujer pueda tomar un espacio, no es cierto, yo la encasillo como en un cuadrado, así como la figura que usted ve, y le digo, le doy este mandato a la mujer, ¿no? Cuando digo yo, me refiero a la sociedad, al Estado, porque hay leyes que así también, antes de la ley 33.64 le decían, encasillan a la mujer aquí, le dicen, este es tu estereotipo. Entonces, cuando dicen, por su condición de tales es, vulneración del estereotipo que acompaña a la condición de mujer. Toda esta etiqueta, toda esta, vamos a decir, creencias, mitos, falsedades, sobre la identidad femenina que la inferiorizan y la subvaloran, ¿ok? Cuando yo me dirijo hacia una mujer y ocasiono violencia, es porque en el trasfondo de mi cultura, de mis creencias, de mi historia, de mi experiencia de vida, yo considero de alguna manera, ¿no? Mediante esta discriminación estructural, que la mujer es inferior. Como es inferior, ella no tiene derecho a decidir. Para participar en ninguna de estos otros temas de autonomía, autonomía económica, no, el que mantiene el hogar es un digno. Y así podemos seguir recitando las otras autonomías, ¿no? La física, la sexual, cuántos hijos quiere tener, cuándo lo quiere tener, si es que quiere tener hijos, ya. Todas estas decisiones le son negadas a la mujer y obviamente las acciones que se toman para impedir que la mujer decida por sí sola o para condicionar su voluntad, su conducta, es a través, la pareja al menos, es lo más recurrente que tenemos en el Perú, es a través de la violencia. Y en el caso de la violencia contra el grupo familiar, la metodología es la misma, pero en vez de discriminar estructuralmente a los otros miembros, ¿cierto? De mi grupo familiar, yo lo que hago es una acción, una conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Es decir, vulnero esa responsabilidad que tengo, por ejemplo, de alimentar a mis hijos. Vulnero esa confianza que mi pareja tiene, que yo la voy a proteger, que mis padres, ancianos que han venido a vivir conmigo, mis adultos mayores que están creídos que yo lo voy a proteger, pues la persona que dice, yo mando en esta casa y se hace lo que yo digo, y no los deja salir, no les compra sus medicinas, no los trata con afecto, más bien los trata con indiferencia, les crea pues un sufrimiento. Entonces, este abuso de autoridad sobre el grupo familiar, se evidencia, es decir, yo lo tengo que probar, yo soy la abogada patrocinante, yo tengo que probar que los hechos que estoy denunciando, enmarcan en un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder. ¿Ok? Entonces, aquí más bien, también en esta norma, en este artículo, se dice que se tiene especial consideración con las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, y que se reconoce su especial vulnerabilidad. Quiere decir que, Ministerio de la Mujer, que es el ente rector, ha determinado en esta norma, con respecto a estos tres grupos de personas, a estas tres categorías de personas, que son considerados sujetos vulnerables. Y cuando usted tiene una demanda que está relacionada a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, usted no solo invoca la ley 30364, de manera paralela invoca el código de niños y adolescentes, ¿no es cierto? Invoca la ley para la persona adulta mayor, invoca la ley para las personas con discapacidad. Y su vulnerabilidad ya se presume, por el solo hecho de ser niño, por el solo hecho de ser persona con discapacidad, por el solo hecho de ser personas adultas mayores. Y acá viene su primera participación. Entonces, ¿cuáles serían otras condiciones de vulnerabilidad que yo debería tener en cuenta cuando tengo sujetos a los cuales proteger? ¿Qué otras condiciones de vulnerabilidad podríamos tener en el grupo familiar? A ver, los escucho a través del chat. Como sujeto de protección, en primer lugar, tenemos la mujer en todas sus etapas de vida, como usted ve, niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor. ¿Pero qué otras condiciones de vulnerabilidad son apreciadas cuando nosotros tenemos que defender, pues, a nuestros clientes o también tenemos que intervenir con nuestros usuarios? A ver, niño, ni adolescente, muy bien. No, violencia sexual es un tipo de violencia. Yo me refiero a otras condiciones especiales que puedan tener las personas y que las hagan especialmente delicadas, especialmente vulnerables. Sí, las personas con discapacidad, ya dijimos, pero hay varias más. A ver. Muy bien, María Rodríguez, enfermedad con salud mental. Muy bien, pues, es una persona que no tiene todo el dominio de su facultad de mentales. Muy bien, las personas que son indígenas, las que son originarias, de pueblos, campesinos, también. Privación de derechos. Y eso es, digamos, la manera como vulneramos, ¿no? Los migrantes también, sí, no los extranjeros, pero los migrantes, Cintia, muy bien. Las personas LGTB también. Fanny, muy bien. Las personas que se encuentran en pobreza extrema, ¿no? Los adultos mayores, Grecia, sí, efectivamente. Hay uno que no me han dicho, y está referido específicamente a mujeres. Que es bien evidente, además. Sí, gracias, Vivi, los indigentes, claro. Personas que se encuentran en una situación de extrema pobreza. Gracias, Antonio, ese era el que estaba esperando, Johan. Las personas que se encuentran en estado de gestación. Muy bien, excelente. Gracias por su participación. Entonces, tenemos a las personas en todo su ciclo, las mujeres en todo su ciclo de vida, y luego como parejas, exparejas, hijos en común, todos los parientes, padres, padres, cuarto grado de consaguinidad, segundo afinidad, y finalmente, las personas que han adquirido relación por afinidad o por adopción, y quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no meden relaciones contractuales o laborales. Ese es el universo de personas que tenemos que proteger y estos son los tipos de violencia reconocidos. El nuevo, el nuevo tipo de violencia que no estaba definido en la ley anterior es la violencia patrimonial que cada vez es más frecuente. Es la acción o omisión que ocasiona menoscabo en el recurso económico o patrimonial de las mujeres por sus condiciones de tales, porque no aceptan que la mujer decida qué hacer con el dinero en el hogar, aún proveyéndolo a ella, aún proveyendo a ella aunque sea la mitad o a veces hasta el 100%. En el marco y también esta misma violencia patrimonial se ejercita contra el grupo familiar. Es el caso del señor que tiene su casa viviendo a su papá y cuando llega, pues, el que a la quincena lo acompaña a cobrar su pensión, pero es el que se queda con la pensión. No le permite a él disfrutar o decidir qué es lo que desea hacer con su pensión. ¿Hay hombres maltratados? Sí, claro, por supuesto, hay hombres maltratados. En este escenario de las relaciones de poder, responsabilidad o confianza están los niños varoncitos maltratados, abusados sexualmente, los ancianos que son golpeados por sus propios hijos también, adultos, esposos o parejas que hayan denunciado que son vulnerados por su pareja no pasan del 8%. A nivel nacional, por cierto, de los 33 millones de habitantes que somos no pasan del 8%. en conjunto, es decir, los niños varoncitos abusados o de alguna manera violentados por sus propios padres, las personas adultas mayores violentados por sus propios hijos, y bueno, algún varón que haya tenido alguna agresión por parte de su pareja. O sea, en general, la proporción es así, 87% de casos de violencia familiar denunciados por mujeres, 13% de casos denunciados por varones, pero de este grupo de varones reducimos el número a un 8%, ¿ok? y este 8% viene a ser porque los otros son agresiones mutuas, son personas que se han podido defender, ¿ok? Pero este 8%, que vamos a decir es núcleo duro desde hace muchos años, son personas completamente vulnerables, que no tenían la fuerza física ni la autoridad para poder repeler la agresión de la acción objetiva. ¿Ok? Entonces, como ya señalé, tenemos dos fases, la primera solo protege, no pregunta quién tiene la razón, no, sencilla y simplemente protege, ¿ok? Y en la segunda fase vamos a ver el encuadramiento penal de las preguntas de indignas, ahí va a poder el señor, o la persona que el agresor, el presunto agresor, va a poder defenderse, ¿ok? La agraviada también tendrá que demostrar, ¿no?, todo lo que dijo en la fase tutelar. Ahí se va a producir, vamos a decir, la confrontación, ahí se va a producir las defensas que tengan a bien en ejercitar sus abogados hasta llegar al momento de la sanción. Entonces, ahora sí, ¿quién puede presentar la denuncia? Cualquier persona, pero con mayor énfasis, obviamente la persona agraviada o alguien a su favor, Defensoría del Pueblo, Profesionales de la Salud y la Educación, Ministerio de la Mujer, Las Demunas, El BINJUS, en los mismos niños, niñas y adolescentes pueden presentar su denuncia. Esto también es nuevo, esto no existía en las medidas antiguas. Los niños tenían que venir acompañados de sus padres, acompañados de algún adulto, ahora ellos solos se acercan a las comisarías a por lo menos denunciar, que en su gran mayoría, niños de 10, 11, 12 años a denunciar violencia familiar en la modalidad, dos de ellas, maltrato infantil y abuso sexual. Y bueno, violencia sexual, las mujercitas normalmente van acompañadas de la tía, la mamá, la amiga, alguien, no van solos, pero en los otros casos, los niños en general que son abusados sexualmente, logran llegar, logran llegar al servicio. Y finalmente, cualquier persona que tenga conocimiento. ¿Dónde se presenta la denuncia? Ante el juez de familias equivalente, policía nacional de Perú, fiscalía de familias equivalente, fiscal penal no es equivalente, juzgado de paz letrado, juzgado de paz, y también ante el APU de la comunidad. Esto lo hemos, vamos a decir, ustedes saben que hay un artículo en la Constitución que señala que los APUs de las comunidades lejanas, ¿no? que se encuentran en las áreas rurales, ejercen pues funciones, no, no pretenden que se comparen por favor a un juez de paz o un juez de paz letrado, sin embargo, ellos tienen su propia justicia comunitaria que convive con la justicia a la cual estamos acostumbrados todos a través del poder judicial. Entonces, ellos también tienen ciertas libertades y en algunos casos ellos mismos se encuentran, vamos a decir, las salidas o las vías correctivas, las cumplas se ejecutan ellos mismos y su justicia que es inmediata, es in situ, no hay mucho papel de por medio, es completamente oral, pero sí, gracias al servicio de atención rural del Ministerio de la Mujer, poco a poco les hemos ido acercando instrumentos, mecanismos, ¿no? Hemos ido orientando tanto a los APUs como a la población de que, bueno, algunas medidas que ellos toman pues no son, no, no, vamos a decir, no se corresponden con el respeto a los derechos humanos al cien por ciento. En algunos casos, sí, vean, ustedes tienen su policía comunal, tienen su pequeño calabozo de madera, para una persona como la gente que vive en área rural, privarle de su libertad es lo más grave que les puede suceder, porque son personas que se encuentran todo el tiempo en movimiento trabajando, entonces, para ellos, que tú le digas que su reparación va a ser trabajar durante ocho días, un mes, dos meses, tres meses, para esta otra familia donde ha vulnerado a la hija o donde se ha golpeado con el otro señor por pelear por alguna joven o por alguna pareja dentro de la misma comunidad, eso es una sanción sumamente grave. Claro, nosotros no vivimos en ese mundo, nosotros nos regimos por esa regla, pero se los quería comentar porque no se sabe mucho, no se conoce mucho, pero existe esta justicia comunitaria y a ellos, de acuerdo a su, hay que respetar también su cultura. Entonces, ¿qué acciones van a realizar? Luego de la denuncia, lo primero que harán será practicar la ficha de evaluación de riesgo que lo hace la policía, va a haber la evaluación psicológica, le va a dar su oficio a la persona para que acude al Instituto de Medicina Legal, hacerse las evaluaciones correspondientes, ya sean físicas o mentales y también a locales autorizados por el Ministerio de Salud, pero que la evaluación que hagan esté de acorde a los parámetros de las guías que ha publicado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forensicas. Luego de ello, la policía va a remitir dos juegos, uno va a ir al juzgado de familia, el otro va a ir a la Fiscalía Penal de forma simultánea, solamente, obviamente, en aquellos casos en los cuales pues, amerite, ¿no? Si estamos hablando de una lesión leve, pues no vamos a mover todo el aparato estatal para ver, pues, una afectación psicológica, cognitiva, conductual, pero en todos los casos se comunica, ¿no? En todos los casos el Poder Judicial hace su labor y en el Instituto de Medicina Legal nos encantaría que hubiese mayor cobertura para que la labor fuese un poco más fluida, pero entiendo que es un tema de tanto infraestructura como de personal. Entonces, luego puede haber, hay la, como sin audiencia, se pueden tomar medidas de protección, se pueden tomar medidas cautelares, como la que ustedes están observando en pantalla. Por ejemplo, pregunta para ustedes, si tenemos dos personas que se han golpeado, dos varones que se han golpeado por el amor de una señorita, ¿no? Porque así, así lo han manifestado ellos en su declaración, que uno argumentaba ser el novio actual y el otro también argumentaba ser el novio actual. Si dan de golpes ambos, la mala fortuna hace que golpeen de casualidad a la joven que trataba pues de separar. Entonces, la joven ya no quiere saber nada con absolutamente ninguno de los dos y está siendo acosada por ambos y entonces solicita, ¿no es cierto?, en base a los golpes que ha recibido tratando de detenerlos a ellos que se estaban golpeando, solicita medidas de protección. Se presenta a la comisaría, explica todo lo ocurrido y solicita medidas de protección. Y ahora imagine que usted tiene que solicitarlas, de las que usted tiene en pantalla, ¿cuál solicitaría? A ver, aquí tenemos una participación. Muy bien, Cintia. A ver, Ana dice el dos y el tres que ni se comuniquen ni se le acerquen. Muy bien. Fanny dice solamente el dos, Mina dice solamente el número dos, Johnny también dice que es suficiente con el dos, Javier y Edith dicen que mejor el dos y el tres, Noelia dice el dos, nada más, seguro. A ver, sigan leyendo hasta la parte de abajo, por favor. Muy bien, Junior y Diego, su sed, excelente, el número ocho, señoras y señores. ¿Por qué? Porque si no, esto se va a volver a repetir. Si estas personas no aprenden a controlar sus impulsos, su conducta, su comportamiento en sociedad, no solamente a esta persona la van a tener golpeado, así ha sido por accidente, pero al otro señor lo golpeó por accidente, quiere decir que es una persona con carácter débil que no puede controlar su emoción. Muy bien, Fanny, excelente. Entonces, no lo olviden, por favor, siempre ambos, tanto el agresor como la agravidad, tienen que llevar un tratamiento psicológico. Este es necesario, muy necesario. ¿Por qué tratamiento para el agraviado? Porque el agraviado puede estar sin quererlo, sin proponérselo, estar de alguna manera formando siempre pareja con personas tóxicas. Está siempre buscando colocarse en situaciones con pareja que le traen problemas. Entonces, quizás esta persona necesite recibir algo, alguna ayuda, alguna terapia, o también ha quedado completamente impactada por el acontecimiento. Imagínense, ella puede haber estado profundamente enamorada con alguno de los dos o con ambos, no sé, habría que ver, ¿no? Y no requiere un soporte emocional para poder superar este evento. Entonces, por eso es el tratamiento para el agraviado, porque es necesaria la contención emocional siempre, siempre es necesaria, ¿no? No es porque estemos pensando que la señorita tiene un problema de salud mental y mucho menos. Estos centros de salud mental comunitaria que se han abierto y que permanente se están abriendo por distritos, lo que están buscando es apoyar a las personas que han tenido dificultades para tomar decisiones en sus vidas y como consecuencia de haber tomado decisiones quizás equivocadas o decisiones que desean revisar se han visto perjudicados. Entonces, ahora sufren ansiedad, sufren depresión, empiezan a somatizar en algún órgano del cuerpo lo que les pasa, la vergüenza, la humillación, todo lo que sintieron en esta experiencia y eso requiere el tratamiento pues el apoyo de un psicólogo. Bueno, al agraviado se le exige que lleve ese tratamiento. Puede hacerlo también, hay personas que deciden hacerlo en el sistema de salud, no en los centros de salud comunitario, se les ofrecen alternativas. Hay otras personas que lo hacen en el sector privado también. Sí, la violencia psicológica también es un dignito. Dice, si el padre lo hizo a su hijo de tres meses de edad, estaría impedido de visitarle a su hijo por tener una denuncia por violencia psicológica. A ver, la violencia psicológica cualquiera de los cuatro tipos es considerado delito, ahí no hay ninguna duda, pero no he entendido si es que le ha hecho violencia psicológica a la criatura de tres meses o a la madre de la criatura de tres meses. Ah, Johnny me pregunta, primero a ver si Elba me aclara su pregunta, puede hacer uso de la palabra si gusta, pero a ver, voy respondiéndole a Johnny mientras Elba me escribe, ¿en qué casos se aplican las medidas cautelares? Por ejemplo, tenemos a una madre que llega corriendo, la viene persiguiendo el agresor, llega a la comisaría, el oficial de policía lo detiene, le dice señora ¿dónde va usted? No, que es mi señora que quiere presentar una demanda y la señora grita, sale la persona del CEM, cobija a la señora a sus hijitos, se los lleva aparte, le da el asesoramiento y la señora presenta su denuncia, presenta su denuncia de violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, la que usted quiera. Luego, la señora se presenta al proceso y el juez mira, criatura que tiene dos años, criatura que tiene cuatro, señora dependiente emocional, dependiente económica, está en un ciclo de violencia hace diez años, tiene convivencia como cinco con este señor y ahora tiene dos criaturas, ¿de qué van a comer mañana? ¿de qué van a comer mañana? Entonces, el abogado ha pedido, siempre que haya niños, el abogado pide asignación económica de emergencia, cuando la mujer es dependiente económica, ¿ok? Y ante la duda, el juez siempre la ordena, el abogado no se debe olvidar, pero si se olvidara, el juez la tiene que ordenar, al saber que hay menores de edad y que hay dependencia económica de la señora, eso sale en la ficha de valoración de riesgo, ¿ok? Lo primero que se fija, no sé, y luego voltea y le dice al abogado, ¿usted va a iniciar el proceso de alimentos, doctor, doctora? Sí, estoy iniciando, doctor, me pasa el cargo, ¿por qué? Porque en el momento que termine el proceso de violencia, ¿no es cierto? Vamos a decir que todas estas medidas de protección van a tener que ser reemplazadas por otras o el proceso civil debe ir aparejado al constat. Entonces, ¿qué hacen? Te dan asignación económica de emergencia y te indican, ¿no? Presenta tu demanda de alimentos, tú presentas la demanda de alimentos y también no te debes olvidar que si hay niños y le ha golpeado a la madre, podría, podría, digo, incondicionar y eventualmente golpear a los hijos, esos niños no se pueden quedar con ese padre. Entonces, inmediatamente tú tienes que pedir tenencia provisional. Esa es la medida cautelar que se pide cuando hay pequeños. ¿Y cómo no? El señor tiene derecho a su régimen de visitas. El juez, que lo pida él, que lo pide el abogado de él, usted no lo va a pedir. Usted va a pedir lo que tiene que ver con su cliente. Usted va a decir tenencia. Ahora, si el señor ha golpeado a los niños de manera terrible, los ha violado, una cosa así execrable, innombrable, usted tiene que pedir suspensión, extinción de la patria potestad, ya desde el momento que lo está pidiendo. Y usted empieza su proceso, ¿no es cierto?, de violencia familiar en esta denuncia solicitando eso, pero independientemente que el juez se lo va a conceder, de todas maneras, usted acostado empieza su proceso por la vía regular. En algún momento, ambas cosas, el tema de violencia familiar termina, pero usted, por lo menos ese padre, ya no se le va a acercar a esos niños en tanto se resuelva esta denuncia, pero usted continúa con su proceso normal por la vía familiar. ¿Ok? Y bueno, si además estamos en un tema de violencia patrimonial, yo inmediatamente pido la liquidación del régimen patrimonial y la disposición de bienes, porque yo ya sé, como yo me he ido de la casa y tenemos cuentas como nace en el banco, este hombre va a ir volando, ¿no es cierto?, al banco de estos lobos azules, no voy a decir cuál, o de los lobos verdes, y va a decir que quiere retirar, y como es mancomunado, este, o, ¿no es cierto?, en el cheque va a decir, señor o señora, va y vacía todas las cuentas. Yo tuve una clienta así que el señor le sustrajo setenta mil dólares y el problema no fue para, no fue para ella, porque yo le dije al banco, mira, aquí la cosa es bien sencilla, acá en la cuenta dice, señor y señora, ustedes, ustedes los del banco están en contubernio con el señor, porque si no, no hay otra forma de que ustedes le hayan dado todo el dinero al señor sin darse cuenta que la mitad del dinero es de la señora, y ellos se han casado por sociedad ganancial, la mitad de toda la cuenta es de la señora, y más, esa cuenta tiene más depósitos de la señora que del señor, así que no sé, yo me quedo acá, le digo, llamamos a la policía porque aquí toditos están coludidos, no sé qué hicieron, pero en tres días le devolvieron a la señora la mitad, treinta y cinco mil dólares, ¿no? Y los otros treinta y cinco mil dólares es el bueno, no sé a quién se los cobraría, al seguro, supongo yo, ok, entonces, la liquidación del régimen patrimonial es importante cuando ellos tienen bienes en común, hay una señora, por ejemplo, que ella tenía su departamento de soltera donde vivían juntos, no es cierto, se casaron, se fueron a vivir al departamento de la señora, muy bien, la señora tenía todo su departamento equipado, viene este problema de violencia familiar, al señor le aplica en retiro el agresor del hogar, acompaño a la señora a su casa, abre la puerta, vacío el departamento, no había nada, ni siquiera las fotos, ni su título profesional en la pared, nada, si había el espacio del, ¿no? la marquita de donde estaba el cuadro, absolutamente nada, el señor no le dejó nada de nada, ¿no? entonces, bueno, ya se imaginan, la señora se puso a llorar, los niños lloraban porque claro, en su cuarto vacío, no había nada, no estaban sus juguetes, no estaban su cama, no había nada, nada, entonces, este, la señora lloraba pues desconsoladamente y bueno, se acercaron los vecinos del edificio y le dijeron, no te preocupes, hemos visto que él se mudaba con todo, le hemos reclamado, no nos ha hecho caso, pero hemos tomado fotos de todo, acá tienes el video, y más, hasta tenemos el teléfono del señor de la mudanza, porque la señora del primer piso con artilugios de que ella también se va a mudar, le pidió el número, le pidió el teléfono, le pidió los datos, acá está la tarjeta, el señor que se llevó todas las cosas y siguiendo esa pista pudimos recuperar todo lo que se llevaron de la señora, por la solidaridad de los vecinos, pero ahí, por ejemplo, la señora perdió dinero, perdió joyas, este, pero bueno, por lo menos pudo recuperar todo lo que se habían llevado a su repartamento, lo habían puesto en unos safe deposits, en uno de estos depósitos ahí arrumados, todos sus muebles, este, y bueno, claro, obviamente, se tomaron las otras acciones legales para sancionar al señor, pero a lo que voy es importante pedir la medida cautelar cuando hay dinero en común, ya sean cuentas bancarias o bienes, ¿no es cierto?, a los cuales puede tener acceso la otra parte hasta que se produce, ¿no es cierto?, el retiro del hogar, que puede ser 24, 48, 72 horas, ¿no?, y por eso, bueno, hay que presentar pues las alertas del caso. A ver, aquí hay otra preguntita sobre este mismo punto, ¿qué pasaría si la señora se va de la casa con otro hombre y se lleva todo? El esposo pone denuncia de abandono de hogar, ¿también está en obligación de pasarle su manutención o ya esperaría un proceso judicial? No, no está obligado a pasarle ninguna manutención a la señora, si él, este, ha puesto la denuncia que la señora ha hecho abandono de hogar, ¿por qué tendría que pasarle pensión si no sabe dónde la señora está? Tendría que esperar a ser demandado y contestar diciendo que la señora ha hecho abandono de hogar sin informarle a dónde, a dónde ha sido su, cuál es su nuevo domicilio y como consecuencia de ello, él como esposo, pues, ¿cómo podría pasarle una pensión si no sabe dónde la señora está? No, en ese momento de los hechos no nos estaría obligado, tendría que esperar al proceso judicial si es que lo no. ¿Aplica para la hija que perturba con violencia psicológica, hace escándalos por tonterías en la casa de sus padres adultos mayores? Claro, por supuesto, por supuesto, yo tengo una señora, este caso es de Ripley, a la señora la dejan abandonada con la ropa que traía puesta sin monedero, sin identificación, sin nada, una señora que tendría más o menos unos 70 años en la puerta del Casimiro Ulloa. Entonces, yo la veo a la señora porque yo salía de llevar a otra víctima, salgo de la hospital y estaba caminando a mi carto y la veo a la señora como media perdida, como media ida y sola. Señora, el apoyo adrenal, le dije, capaz esta señora se ha desubicado, dije, y me dijo, mis hijos me acaban de dejar aquí botada y se han ido en el carro y yo no sé qué hacer. A ver, a ver, señora, ¿cómo que la dejaron botada? Seguro que se ha salido de la consulta médica, ¿no? Y había un enfermero que estaba ahí, ¿verdad? A la señora prácticamente la han arrojado, la han hecho bajar del carro y se han ido. Y entonces, claro, pusimos el caso a disposición de la dirección de personas adultas mayores y obviamente del SEM que corresponde y ellos hicieron las investigaciones y la señora tenía muy buena memoria y sabía dónde estaba su casa. Se fueron con la asistenta social, con la policía, ¿no? La señora era víctima de violencia psicológica, pero ya lo último fue esto, que es una violencia también se considera el abandono y la negligencia en el cuidado del adulto mayor, también se considera violencia física. Y entonces, la señora llegó y dijo, este, bueno, en este momento se van todos, este es mi casa, se van. Los que estábamos acompañados nos quedó con la boca abierta y yo pensaba que la señora era, vamos a decir, mantenida por sus hijos, ¿no? La casa era de la señora, la fortuna era de la señora, todo era de la señora. Y el policía se dio cuenta y dijo, señora, trae usted un documento que acredite que este es su casa. Sí, por supuesto, fue a su escritorio, sacó su título de propiedad, aquí está, así que por favor retire a esta persona. Y entonces, los hizo salir. Dijo, bueno, todos ustedes se han confabulado para abandonar a la señora, tenemos tres testigos a el favor de retirarse. Calladitos fueron los cinco hijos con sus cinco familias, ¿no? Después ya vinieron en algún momento a recoger sus cosas, la señora llamó a otros parientes para que vengan a vivir con ella y ahí están, y los desheredotos. Entonces, es exactamente lo que ha preguntado la alumna, ¿no? Cuando, vamos a decir, los parientes, pues, ejercitan violencia psicológica contra sus adultos mayores, ¿ok? Entonces, vamos avanzando, aquí tenemos el ámbito de sanción, cuáles son las opciones que tiene la señora fiscal, el archivo, la remisión por faltas, o la denuncia como delitos, bueno, aquí la sentencia, ¿no? Todo el camino que sigue, ¿no? Podemos llegar, inclusive, hasta la suprema y también podemos contradecir, de alguna manera, no estamos de acuerdo, este, la pedida de protección se cumple, sí, pero yo inmediatamente puedo interponer también mi defensa acerca de lo que está argumentando la otra parte, ¿no? Entonces, en la actividad probatoria, en el proceso, como bien sabemos, nosotros queremos llegar a la verdad de los hechos, esa no es la única función, pero vamos a decir que a eso apuntamos, ¿no? Tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, queremos saber si es que la presunta víctima o el presunto agresor, cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos en los hechos que se argumentan y si los hechos realmente se produjeron. Yo tuve el caso de un marino que se va de viaje, enfragata nueve meses, regresa y al señor pues lo detiene por violencia física. Y el señor dice violencia física contra quién, ¿no? Yo lo defendí al señor, ¿no? Yo tenía pues todos los documentos del viaje, de la comisión de servicio del señor y le digo al señor, pues es absolutamente imposible que mi cliente haya podido ejercitar violencia física sobre la señora de alta mar, ¿no es cierto? Hasta su domicilio en Lince. Esta señora se ha hecho golpear por terceras personas, o tiene otro varón, otra persona en su vida que la ha golpeado y no sé cuáles son, no entiendo cuáles serían los otros motivos que podría tener la señora, pero mi cliente no ha sido. El juez en el momento prácticamente muy velozmente archivó, porque dijo que no había lugar, ¿no es cierto? Y me dijo, ¿está en su derecho, señor, si quiere presentar su denuncia por, vamos a ver, su recurso, ¿no? De falsa denuncia. Y dijo, no, yo lo que voy a presentar es mi solicitud de divorcio, ¿no? Y bueno, ya actualmente el señor está divorciado. Entonces, ¿cuál era la pretensión de la señora? ¿Chantajear al señor? ¿Quedarse con el dinero del señor? ¿Y perjudicarlo de alguna manera? O sea, amenazarlo con perjuicio en su carrera a cambio de que le diera dinero para poder irse porque la señora había conocido a otra persona. Entonces, la prueba, aquí tiene que establecer si la hipótesis que tenía la demanda o la denuncia es verdadera en relación con los hechos controvertidos y corroborar que lo afirmado corresponde a la realidad. Pero desde el punto de vista de la función jurisdiccional, esto está vinculado a pruebas en diversos momentos, ¿no es cierto? Yo admito la prueba, actúo la prueba, valoro los medios de prueba y hay una oportunidad para cada uno de estos temas. Entonces, la admisión probatoria al juez va a admitir todos los medios probatorios que proviengan de las partes, ¿no? Y bueno, ya les he explicado los principios procesales de eventualidad, preclusión, pertenencia, licitud, entre otros. Por ejemplo, videos íntimos, eso no se puede admitir, ¿no? Es una prueba que linda con la intimidad de la persona y eso no se admite, ¿no? Aunque hay personas que todavía lo siguen presentando, pero esas cosas no se deben admitir. Mejor dicho, no están permitidos de admitir. El juez o la jueza va a realizar actividades orientadas a extraer información de estos medios probatorios aportados y admitidos. Por ejemplo, recibir información de forma directa a la declaración de las partes y puede contar también con un material fáctico que le será de utilidad para efectuar la evaluación de la prueba. Aquí se guía básicamente de certificados médicos, ¿no es cierto? Que se provocan algunas lesiones que las personas se han recibido sobre todo en el tema de violencia psicológica. También la evaluación del equipo multidisciplinar del Poder Judicial o del Instituto de Medicina Legal. También son valorados, no como pruebas plenas, pero son valorados los certificados médicos tanto de la asistente social del SEM como de la psicóloga del SEM, ¿no es cierto? Bueno, y el abogado porque siempre permanentemente mantiene activo el proceso, ¿no? Luego esto se va a valorar el aporte empírico de cada elemento de juicio brindado hacia la hipótesis, ¿no? Pero lo que yo quiero probar es lo que yo le estoy presentando al juez como relato y yo lo tengo que corroborar todos y cada uno de los puntos de mi vida. ¿Ok? Y luego esto se tiene que corroborar con algunas otras pruebas periféricas que le produzcan convencimiento al magistrado. El estándar de la prueba en civil es que la hipótesis se tendrá por probada si su grado de corroboración es mayor al de la hipótesis contraria. Es decir, yo comparo los relatos de ambas personas que me dicen que han sido víctimas, uno que me dice que ha sido la víctima y otro que me ha sido el agresor. El agresor no puede probar, vamos a decir que no ha sido y la víctima puede probarlo. De hecho, tiene las lesiones, se han encontrado en tiempo en modo lugar, ¿no es cierto? Tiene gritos que han sido escuchados por los vecinos, los mismos hijos que son grandes atestiguos, aunque esta no fue la primera vez que la golpeó, que la golpea así toda su vida, ¿no? Etcétera. A la suegra, perdón, a la madre, le ha confesado, tenemos a los hermanos, ¿no? Se ha analizado la composición, la dinámica familiar y se ha llegado a la conclusión de que no solamente este señor afecta los derechos de su esposa, sino también de todos del grupo familiar. Entonces, estas son evidencias, son testimonios. Y el señor por otro lado dice, yo no he sido. Oye, yo me sustraigo de todo lo que dicen estas personas porque es falso. Oiga, señor, pero, este, tiene usted, no sé, algún testigo a su favor, usted me puede traer, no sé, algunas evidencias, solamente tenemos un testimonio, señor, no tenemos nada más y tenemos un perfil psicológico que me están trayendo aquí, primero la psicóloga del CEM y luego se ha corroborado con el sistema de medicina donde dice que usted no es capaz de controlar sus impulsos primitivos, que usted tiene un comportamiento errático, que usted es inestable, que es misógino, ¿no? Que usted desprecia la identidad femenina, ¿no? Que usted sería capaz de suicidarse, inclusive, o sea, usted también tiene pensamientos, ideas suicidas, pero también el informe me señala que usted loco no está, usted está muy cuerdo, usted tiene muy claras las cosas, eso es usted manipulador, se dan cuenta, todas estas características que saltan cuando estos expertos hacen sus análisis, ya le produce un convencimiento total al señor magistrado que el señor necesita, pues, una terapia bastante intensa para poder moderar su comportamiento, ¿no es cierto?, no ser un peligro para la sociedad en su conjunto, ¿no? y no le permite, no le permite al magistrado elaborar la hipótesis contraria de que el señor sea inocente, entonces, ahí lo que va a haber probablemente va a ser algún tipo de sanción adicional, obviamente, al tratamiento y a la reeducación de la persona. Y aquí está lo que le señalaba sobre los pueblos indígenas originarios, ¿no?, el artículo 47 de la ley 33.64 nos señala que en territorio de comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas son reconocidas como autoridades jurisdiccionales y las autoridades de las comunidades pueden ejercer funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucionario, siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas. Entonces, colgar del cuello a una persona para castigarla porque ha violado a una niña en la comunidad, eso definitivamente no, pero sí he visto algunos, vamos a decir, algunas sanciones que probablemente yo desde mi como visión son violatorias de los derechos fundamentales de las personas, pero la como visión de ellos no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, desnudar a una persona en público y hacerse pasear por todo el pueblo de ida y de vuelta y que le tienen lechugas o la palé o la latigue, ¿no es cierto? A mí me puede causar una terrible aprehensión, ¿no? No digo que sea así, estoy dando un ejemplo que es sabido de castigo similar. Sin embargo, esta persona queda avergonzada frente a su comunidad y en algunos casos, casos muy extremos, es expulsada de la comunidad y eso para ellos es peor castigo que irse al calabozo comunal, ¿no? Entonces, todo depende del grado de la gravedad de los hechos que haya cometido, pero estas autoridades tienen ese tipo de justicia comunitaria. Estoy yéndome al extremo, obviamente, hay otros castigos que son mínimos, tres días en el calabozo, una semana en el calabozo, trabajo forzado en favor de la víctima durante un año, tres meses, seis meses, nueve meses, y eso es lo que normalmente yo he podido tomar conocimiento. Ahora sí, vamos a ver evaluación del riesgo. El riesgo, yo lo voy a evaluar, es cierto, en base a las características de la persona afectada y su sector, características de la persona agresora y su sector y características de la violencia cometida. Utilizo estas tres variables en las fichas de evaluación de riesgo, no solamente la que usted conoce, la de la policía, sino también otras fichas que no se llaman de esta misma manera, pero que tienen el mismo propósito y que tienen mecanismos similares. Por ejemplo, pueden ser las fichas de valoración que tienen los centros de emergencia mujer o las fichas de valoración que tienen los de atención rural u otras fichas de valoración de riesgo que pueden tener muchos servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Salud también tiene una pequeña ficha de valoración del riesgo con el que nos encontramos. Entonces, todos estos pequeños instrumentos giran en torno a estas tres variables. ¿Ok? Entonces empiezan a determinar que en la persona afectada hay algunos factores personales, culturales, sociales, ambientales, que la rodean. Y estoy empezando a mirar cuáles son factores protectores y cuáles son factores de riesgo. Cuáles le ayudan y cuáles le perjudican. Por ejemplo, uno que siempre perjudica es cuando la persona tiene antecedentes de violencia o delitos previos. Si la persona agresora ha sido víctima de violencia familiar, repite el ciclo. Si la persona que ha sido víctima de violencia familiar ahora vio a su madre ser víctima, vio a su padre, a su hermano, a su prima, a su tía o a alguien en su entorno familiar ser víctima, probablemente se asusta y tiende a repetir. Por eso se dice que la violencia familiar es intergeneracional. ¿Cómo se corta la cadena cuando el patrón cultural cambia? Cuando la persona desde la conciencia y desde la terapia de manera consciente y efectiva hace esfuerzos sobre humanos en, vamos a decir, en cursos de terapia grupo de ayuda mutua y otros, tanto hombres como mujeres, no menor a nueve meses o un año. El centro de atención institucional que hace reeducación de conducta de agresores y van todos por orden judicial en temas de violencia familiar se demora de nueve meses a un año. ¿En qué reeducan? Reeducan al varón, solo atiende varones, reeducan al varón en el ejercicio de su masculinidad sin ser violento, sin ser excesivo, completamente competitivo con su pareja, en entender que la relación que tiene con otro varón que puede ser de competencia, esa manera de relacionarse con otro varón no es manera de relacionarse con su pareja o con su familia y ejercitan la creación o vamos a decir, forman una nueva masculinidad en ese varón, una masculinidad democrática, disculpen, colaborativa, que tiende más a proteger a su familia, ¿ok? pero sin exagerar en el celo que reconoce que ella es un titular de derechos exactamente igual que él y que cada uno de los miembros de su familia tiene derechos. ¿Ok? Entonces, claro, es todo un proceso, eso es lo que sucede de la noche a la mañana y por ese motivo desmitificar todas estas creencias acerca de la inferioridad de la mujer o el dominio del varón para sentirse más varón o para sentirse masculino, estas ideas, estas creencias que no le ayudan a nadie, no le ayudan a la sociedad, tampoco ese señor que está a punto de perder a su familia si es que no la perdió ya, ¿no? Demora, demora un año en ese momento. Entonces, factores individuales o psicológicos, bueno, ya eso es en el caso de que tengamos patologías mentales. Pero, yo les digo, del grupo de personas que se presentan al centro de atención integral, el 80% termina el programa. Solo hay un 20% que se retire. Y obviamente le informamos al juez, porque ellos llegan por el juicio al señor juez y el señor se ha retirado. No ha cumplido con la medida ordenada por su despacho, si va a su usted a hacer los apreciamientos del caso y además le informamos que ya perdió la vacante ¿por qué? Porque tenemos pocos centros de atención integral y nos llegan órdenes judiciales todos los días. Yo me imagino de todas las 833.000, por ejemplo, medidas de protección que se dictaron el año pasado. Imaginemos que en todas estas medidas de protección hay un agresor detrás que necesita entrar al centro de atención integral. la cobertura no nos permite. En algunos casos de la terapia la dan el centro de salud más cercano a su domicilio, pero se les da oportunidades a todos de poder participar. El juez evalúa cuáles son candidatos para el centro de atención integral y el mismo centro de atención integral cuando la persona llega le hace pues toda una evaluación a ver si el señor tiene propósito de enmienda. Ese es el primer requisito. Si el señor llega en el tono de a mí ustedes no me van a enseñar nada porque yo lo sé todo el señor no tiene propósito tampoco tiene sentimiento de arrepentimiento con respecto a lo que ha sucedido. Entonces ¿cómo podríamos nosotros atender a una persona así? que no tienen no ha desarrollado todavía la decisión adecuada para poder participar. Yo recuerdo mucho un señor que me llamó por teléfono y me dijo señorita estoy a punto de perder a mi familia me dicen que no me pueden atender en el CAI ¿por qué no me quieren atender? Yo me quiero curar yo ya no quiero ser así como soy. A ver señor tranquilidad le digo usted viene por orden judicial no no señorita yo vengo de manera voluntaria uy señor me va a disculpar pero nuestro servicio es solamente por orden judicial este dígame ¿en qué distrito vive? Yo le voy a referir al centro de salud más cercano donde le van a poder atender no no a mí me han dicho que el centro de atención integral te cura entonces este a mí me dio mucho gusto porque de alguna manera reconocían el trabajo extraordinario que hacen estos centros de atención integral pero lo referimos al centro de salud más cercano subvencible para que le hagan la terapia nosotros nosotros no tenemos capacidad ni tampoco competencia para recibir personas que no ingresan por orden judicial es un medio libre la persona viene hace su terapia y se va a su casa o bueno si no puede ya ir a su casa se va a su domicilio ¿no? lo que quiero decir es que las personas no están detenidas ahí es un centro de atención institucional va el señor hace su terapia y regresa a su casa pero bueno como digo hay características que tienen las mismas víctimas ¿no es cierto? tipos de vínculos que han desarrollado con la persona agresora y de mucha o corta duración ¿no? hay patrones de reincidencia en algunos casos hay alta intensidad o frecuencia hay testigos hay historias previas de violencia todos estos son factores de riesgo entonces ¿cómo es mi predicción? la predicción es el resultado de recabar y analizar toda la información que considere relevante formarme una opinión sobre la presencia o la ausencia del factor de riesgo ¿no? y luego determinar si existe la posibilidad de que esto se repita ven ustedes aquí analizo el factor de riesgo también las ideas suicidas que pueda tener el agresor también lo que le ha ocasionado a este agresor la separación física y legal ¿cómo podría reaccionar? le pregunto a la víctima ¿cómo es tu pareja? la víctima me cuenta el nivel de detalles todo lo que ha vivido toda la experiencia que la ha trascendido y le pregunto ¿alguna vez amenazado con matarte? porque recordemos que esta norma también con el decreto legislativo 1470 por la pandemia y todas las normas que han ido modificando tanto el reglamento como la ley buscan siempre lo mismo preservar la vida de las mujeres entonces yo en base a esta información que tengo de él a la información que tengo de ella y el tiempo que mide entre la presencia o la acción de los predictores y la ocurrencia del criterio me doy cuenta que hay tiempos muy cortos en estos episodios ¿ok? ya el ciclo de la violencia se ha ido acelerando ¿no? momento de tensión momento de explosión momento de luna de miel estos ciclos van dando vueltas no es el ciclo de la violencia pero cada vez los ciclos de tensión son más cortos los de explosión llegan más rápido y la luna de miel ya esta fase de luna de miel ya casi es inexistente antes teníamos luna de miel de un mes dos meses en los que todo estaba bien éramos una bonita relación luego empezaba la tensión a quejarse por cualquier cosa y luego otra vez llegaba la cachetada el golpe la agresión y luego venía me pedía perdón me traía flores y chocolate yo lo perdonaba y otra vez teníamos dos meses de luna de miel y volvíamos a comenzar pero ya últimamente ya no hay periodos en los cuales me trate bien ya en todos los periodos me trata mal todo el tiempo cuando yo veo que el tiempo se acorta que los tiempos buenos vamos a decirlo de esta manera se acortan ya sé que esta persona está en riesgo y esta es una manera en que ustedes pueden ver estas etapas de evaluación primero identifico los factores de riesgo y protectores veo la peligrosidad de esta persona la vulnerabilidad de la otra persona aplico mis técnicas de entrevista de observación visito el domicilio veo por ejemplo que la abuela que está sentada en la silla que uno diría que nadie le presta atención es la que con la mirada no más dirige a toda la familia veo quién ejercita poder y autoridad en este hombre a quién le hace caso el señor que golpea a la señora quién está por encima de quién la opinión de quién se escucha en esta familia hago mi análisis hago mi informe evalúo probabilidad de impacto y hago mi análisis cualitativo en escalas lo pauteo con numeración con cuadrantes hay toda una fórmula para ver esto de la probabilidad del impacto y determino finalmente cuál es el nivel de riesgo y le sumo al impacto y a la probabilidad el tiempo lo que acabamos visto acá si el tiempo es corto ya me empiezo a preocupar y luego de ello ya bueno va a venir la determinación de si la violencia es leve moderada o es severa entonces como ustedes pueden ver estoy en el interregno entre mi factor de riesgo y mi factor de riesgo entre mi amenaza y mi vulnerabilidad ahí en el medio en el encuentro de estos dos términos es que se produce el riesgo y aquí les estoy dejando para su análisis para su observación ¿no es cierto? todas estas situaciones en las cuales yo me aparo para decir ¿ok? que se está cometiendo violencia contra una persona esto es todo lo que yo analizo antecedentes gravedad intensidad frecuencia fantasías por ejemplo la persona puede ser muy romántica ¿no? tener idealizada completamente la pelea o también veo cuáles son las características del erosor la percepción que la víctima tiene de él que no puede no coincidir con la mía definitivamente porque yo la estoy observando fuera del contexto del problema el grado de vulnerabilidad de la persona afectada inexistencia de referentes de apoyo no tiene red social no tiene red familiar es una persona migrante es una persona que viene de provincia no conoce nadie en Lima además es una persona que con sus características es tímides sumisa la persona tiene síndrome de indefensión cree que no puede defenderse de las agresiones que la atacan tampoco hace el esfuerzo ya tiene está completamente con su vida en la toma de sus decisiones por el carácter la voluntad de la persona también identifica que si el agresor tiene posibilidades de acceder a la víctima la edad puede ser una menor cumplimiento de la medida también puede haber por ejemplo aquí hay una laptop y aquí están miles de mensajes la señora puede ser que no esté con ella pero la tortura la ciberacosa historial de conductas violentas que aparecen antecedentes consumo de sustancias aumento de la frecuencia y la gravedad de los episodios violentos la señora viene y denuncia una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces las medidas de protección no le valen al señor no le interesa se sigue metiendo a su casa rompe la chapa cuando ella llega de trabajar lo encuentra al señor ahí sentado en la sala no sabe qué hacer regresa a la comisaría la comisaría viene lo saca al señor y al día siguiente o a la semana siguiente se vuelve a repetir el episodio el señor incumple permanentemente las medidas de protección como consecuencia de ese incumplimiento pues tenemos otro episodio de lesiones graves o de lesiones a sus hijos o de violencia sexual o de conducta vigilante o celos patológicos por parte del agresor intento su amenaza de suicidio posesión de armas uso y amenaza o uso de armas en episodios anteriores todo esto de aquí que son posibilidades no digo que se cumplan todos los casos son los temas que se ven en la ficha de evaluación de las ¿no? y algunas otras situaciones que exponen a la persona por ejemplo la persona agresora realiza actos de violencia física que pueden causar lesiones parecido a los dibujos que ya les he mencionado tiene además esta persona agresora conductas anteriores es abuso de alcohol drogas antecedentes es cruel desprecia a la víctima y no tiene ningún arrepentimiento ni empatía además no acepta la negativa de la pareja a la separación le dice tú eres mía o de nadie esa frase la conocemos lamentablemente por hechos violentos que han sucedido además es padre y padre inteligente no ha establecido una relación de cariño de afecto con sus hijos no se ocupa de ellos al contrario los vulnera los agrede o es indiferente con ellos no no ejercita su rol de padre con sus hijos y bueno de la mujer ya hemos hablado lo suficiente vámonos ahora a ver el resumen es cuando yo analizo un caso los principales factores que tengo que ver son tiene o no tiene vínculos afectivos tiene o no tiene soporte y contención para la persona afectada tiene competencias y destrezas de aprendizaje que le permitan a la persona reconocer su riesgo evitarlo y manejar sencillamente la persona continúa en modo romántico continúa en modo sumisión continúa en un modo no entiendo qué está pasando mi mundo se ha destruido lo que yo pensaba ya no es y ahora qué va a hacer de mí la persona se encuentra un poco desorientada no puede creer que han ejercido violencia contra ella no su parte racional frontal aquí la que nos ayuda a pensar no es cierto está completamente en shock no puede creer que le han pegado hay gente que se queda así como congelada y llega así al servicio recursos institucionales si es que tiene herramientas externas es decir alguna institución cercana que le pueden vender albergue tiene un SEM cerca alguna institución donde el estado está cerca para ello lo que hemos descubierto es que las personas cuando tienen vínculos protectores positivos relacionados a sus redes de soporte ya sean sociales institucionales logran salir logran salir de la situación de violencia y empiezan a recuperarse buscan trabajo dicen por mis hijos todos saldré adelante otras dicen no por mí misma no me va a volver a pasar no voy a poder volver a tener una relación en la cual yo haya sido tan despreciada y no me haya dado cuenta esa persona ya tomó todas sus terapias psicológicas ya conoce su propio valor y sabe que merece pues ser respetada ¿no? y esto es porque su familia le apoya o sus referentes o sus parientes o sus amigos o sus compañeros de trabajo entonces ¿yo qué hago? yo miro probabilidad impacto y el riesgo voy a referir al riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un hecho de violencia y el impacto que puede tener sobre esta persona se mide en términos de si sucede cómo cuáles van a ser las consecuencias cuando se materialice eso es el impacto y la probabilidad es voy a estimar la posibilidad de que eso se repita es decir esta señora tiene todas estas características ¿existe la posibilidad que esto le vuelva a suceder? sí ¿en qué frecuencia? ¿cuándo? ¿no? y cuando le suceda más o menos ya le sucedió antes para eso tengo que reunir bastante información sobre antecedentes y de suceder el riesgo ¿cuál es potencialmente el peligro? ¿va a haber un daño? ¿va a haber una pérdida? ¿va a haber una lesión? ¿va a haber una lesión? ¿va a hablar de muerte? o sea ¿qué tan alta es la promedio? entonces en un escenario en el cual yo ya estoy evaluando el riesgo y ahora que ya evalué voy a socializar lo que yo pienso con los otros miembros de mi equipo profesional para ver si están de acuerdo con mi teoría para ver si vamos a registrarlo vamos a registrar a esta persona que está viniendo hacemos una evaluación posterior un seguimiento entonces supongamos que la persona ya tiene su retiro de la resolución de abogarse por su casa no sé nada de ella pasa una semana yo me aparezco con mi ficha y registro señora a ver cuénteme cómo le ha ido cuáles son los resultados cómo va su proceso cómo se siente usted y la señora me cuenta mi marido ha desaparecido mi denuncia me están atendiendo ahí me he conseguido un abogado de defensoría de oficio que me está patrocinando no tengo ningún incidente con incidente va la asistenta social visita a la señora le comunica ¿no es cierto? que la integridad física o psíquica de la persona usual se encuentra en riesgo porque el señor ha venido el día de ayer y le ha vuelto a pegar a 72 horas del primer hecho inmediatamente pues se vuelven a activar todas las alarmas y estos seguimientos se hacen normalmente dentro de los primeros tres días porque en este lapso de tres días hay una reacción violenta casi siempre por ejemplo en el caso que hayan habido amenazas de muerte amenazas de que yo no acepto que has terminado la relación ¿no? el discurso de eres mía de nadie de yo voy a imponer voluntad ya vas a ver espérate lo que te voy a hacer ese tipo de amenazas detonan todas las alarmas hasta llegar al severo 2 en la ficha de evaluación sobre todo cuando dice persona con discapacidad persona embarazada alguna de las condiciones de vulnerabilidad más amenaza de muerte más persona que utiliza armas más persona que tiene drogas o tiene antecedentes ya se se dispara la puntuación hasta severo severo 2 personas es grave ahí tenemos a la persona muy muy vigilada y muy muy visitada porque en cualquier momento podría suceder a ver aquí tenemos una pregunta a ver un caso para todos no solo yo para todos ustedes también dice este es un caso la esposa antes de casarse antes de casarse tenía un título de propiedad de un terreno estando casada lo vende y compra un terreno y su esposo firma también la compra de un departamento después de un año de matrimonio y empezar los problemas de violencia psicológica y el esposo que no aportó ningún dinero cada vez que se pelean él le dice que nunca se va a ir de la casa porque a él le corresponde la mitad del departamento él no quiere trabajar encima consume marihuana le roba el dinero a su esposa cuando no quiere hacer nada solo se queda durmiendo no se quiere ir ni quiere hacer nada grita y discute delante de los niños la esposa ya ha ido a la comisaría cinco veces la que trabaja la esposa ella está estresada él se queda cuidando a sus niños pero las discusiones son diarias Rosario aquí lo que tiene que hacer la señora es conseguirse un abogado que que bueno que que procure una defensa un poco más eficiente porque al parecer la señora ha ido sola sin abogado entonces a lo mejor no ha planteado bien pero aquí hay lo que tiene que hacer la señora también que es ver si va a querer continuar con esa relación no es que ella no lo puede invitar gentilmente a que se retire porque él es dueño de la mitad de la casa no es así el tema patrimonial corre por cuana separada él no puede someter a una vida de tortura a la señora y menos delante de sus hijos porque está afectando la vida psicológica de sus hijos salud mental la señora no solo debería demandar por ella debería demandar por ella y por sus hijos porque efectivamente estoy segura de que si le hacen una evaluación psicológica vamos a ver si esos niños tienen apeo con un padre que permanente grita ¿no? permanentemente grita por otro lado dice que le roba el dinero a su esposa entonces no entiendo por qué no lo denuncien recordemos que la excusa que había antes de que la excusa absolutoria entre cónyuges no funciona cuando este robo se produce en el contexto de violencia familiar es otra modificación que había en el código penal sugiero pueda usted señorita Rosario autorizar ¿no es cierto? este artículo del código penal que dice que ya púscalo en el Google sino así ya no excusa absolutoria ley treinta tres y cuatro y va a salir usted el artículo exacto pero que dice que no en el contexto de violencia familiar la excusa absolutoria en temas de hurto no se aplica entonces ahí creo que usted podría tener una salida para este su cliente el juzgado puede retirar al señor del domicilio claro Junior yo estoy de acuerdo contigo si estás refiriendo al caso de Rosario Junior ¿quieres hacer una pregunta? si gusta la escribes sí ¿qué tal doctora? buenas buenas noches buenas noches referente a lo que mencionó hace un momento sobre la asistenta social yo justamente tengo un caso en el cual le está demorando mucho el juzgado porque reitera reitera la comisaría manda oficio a la asistenta social para que vaya y no hace el trabajo correspondiente ¿no? en todo caso perdón ¿la asistenta social del poder judicial? no en este caso el poder judicial emite un oficio a la que es del CEN y a los policías mismos también para que hagan la constatación si ha cesado o no la violencia ah ok ok ya entendí ya sí entonces ahí es donde usted podría mandar su comunicado su comunicación a la dirección ejecutiva del programa Aurora y solicitar por favor que si la señorita está muy ocupada o a lo mejor está en un proceso judicial que se destine algún otro ¿no? de algún otro CEN ¿no? que le puedan apoyar y que hagan la valoración porque ya ha pasado como usted dice tiempo ¿no? no sé de qué tiempo estamos hablando estamos hablando de cinco meses de seis meses ¿de cuánto estamos hablando? aproximadamente seis, siete meses claro usted cuando algún problema sucede es porque también están excedidos en su capacidad de atención usted recurre al Estreza Superior que es la División Ejecutiva del Programa Nacional Aurora y ahí seguramente le van a dar una solución correcto ahora usted va a destinar a otro de otro CEN para que hagan otra pregunta ya doctor ahí mismo nada más usted también mencionó de que le hacen la consulta a la persona que ha sido agredida si ha cesado o no la violencia ¿no? porque eso depende para el levantamiento de las medidas que se interponen de protección o reforzar también en todo caso basta basta que la persona agredida pueda mentir en su versión y decir que el denunciado en este caso ha venido nuevamente ¿no? porque a veces se presentan esos casos que levantan falsos falsos testimonios o sea basta nada porque me ha pasado también en otro caso donde es la pelea por unos hermanos y siempre dice que va interrumpe que no y no no es así entonces ¿qué medida o qué mecanismo se puede aplicar ahí? bueno yo tenía el caso de un señor que bien fácil ¿no? estábamos en el proceso y entonces él dijo que mi cliente que era uno de estos hermanos vamos a decir que eran inocentes estaba defendiendo al hermano inocente y entonces le dio una herencia etcétera que terminó en un proceso de violencia familiar por accidente creo yo entonces el juez me dice pero a ver puede ser que el señor sea sincero le ha pegado o no le ha pegado y luego se lo puede ser bien fácil el señor trabaja en una oficina aquí le estoy presentando a usted el certificado laboral del señor y la relación de asistencia marcada en máquina con dedito biométrico ¿ya? del día y la hora que el señor dice que le pegó a ver explíqueme usted cómo el señor se clonó para irle a pegar al pariente mudos ahí nomás se archivó el proceso porque desde el punto de vista de que el otro dijo me pegó el lunes a las once del día ¿ok? el señor el lunes a las once del día estaba subiendo en un cartel pilar haciendo su trabajo había manera de que el señor pudiera probar entonces usted lo que tiene que hacer es una sugerencia probar que en el día hora momento que han dicho que le han golpeado buscarle la cortada a su cliente él pueda de alguna manera demostrar ya sea con testigos con el barcado de su tarjeta donde trabaja o así sea que el señor es un comerciante que vende papas había alguien a su costado que lo había vendido las papas que le puede fugir de testigo de que el señor estuvo ahí en esa hora en ese día y que es materialmente imposible que a la vez haya podido irle a pegar al otro y ya el señor no se va a poder desdecir porque cuando él dice que le han pegado él va a inventar cualquier cosa va a decir martes de 3 a 5 martes a las 4 usted en ese día en esa hora búsquenle la cortada a su cliente es la única manera de destruir ¿no es cierto? esta esta hipótesis que pretende construir de que su cliente es un golpeador no hay otra manera yo no he encontrado ninguna otra salvo que aquí los colegas me puedan compartir alguno de sus secretos ¿no? porque no o sea yo lo que tengo que hacer es sacar a mi cliente de la hipótesis eso es lo que hasta ahora me ha dado resultado lo que podría compartirle yo entonces a ver voy a ver si hay me puede comentar si hay más preguntas no quisiera dejar de responder y como me queda media hora de exposición yo les pido su paciencia solo unos minutitos más quisiera terminar no sé si están viendo mi pantalla mi presentación ¿me pueden confirmar por favor? a ver alguien que tenga la gentileza muchas gracias entonces termino en cinco minutos y nos vamos a puras preguntas quería llegar a un casito bueno la fecha de valoración de riesgo ya expliqué qué es tiene 19 preguntas tienen con sus instrucciones específicas aquí ve usted datos generales ¿no? en qué lengua le tengo que hablar ¿no? no todos no todos hablan castellano y por ejemplo cuando usted tenga que entrevistarse con su cliente que llega por primera vez a su estudio o su usuaria esas son algunas de las preguntas que están en la fecha de valoración de él a ver señora del uno al cinco a usted la cachetearon la empujaron le tiraron un puñete una patada a ver usted tiene moretón corte golpiza la han amenazado aquí tiene que colocar la persona del uno al cinco vamos a decir cuál de estas es la opción que más se acerca a lo que le ha sucedido así comienza luego le hacen otras preguntas han vivido juntos actualmente él tiene trabajo alguna vez él ha usado o la ha amenazado con arma o con pistola ven ustedes si yo contesto sí en esta columna ya tengo tres puntos o sea es bien alto también si él no tiene trabajo estable ¿no? si le ha amenazado con matarlo o sea estas que tienen tres puntos son las que me disparan la encuesta vean ustedes el nivel le pregunto ya usted la denunció antes la ha amenazado con matarlo la ha amenazado con algún arma vean ustedes todas estas tienen tres puntos porque son las más determinantes para vamos a decir el riesgo alto y vean ustedes esta aquí con cinco puntos él puede conseguir algún arma con facilidad cinco puntos como ustedes pueden apreciar estas referidas a una violencia física intensa o a la posibilidad de tener un elemento pulso cortante contundente con el cual hacer daño probable muerte dependiendo de donde que le golpee sola que me disparan la encuesta ¿no? y ahí hay varias son 19 preguntas y los puntajes pueden llegar como máximo hasta 37 en el cual a mí ya me califican como que estoy la persona está en un grado de severo extremo es decir esa persona no puede regresar a su casa no puede regresar a su casa va a tener que irse a un albergue porque ya vamos a decir tiene amenazas muy contundentes contra su vida y eso es la ficha ¿no? otros temas relacionados son cuando hacen preguntas sobre violencia económica o patrimonial porque hay varias secciones en la ficha y entonces usted empieza a contestar si por ejemplo piensa interponer demanda de alimentos o ya la interpuso en el momento que la mujer gana la pensión de alimentos ¿no? y el hombre no se la quiere pagar porque no quiere que ella tenga independencia económica y que además se quede con su casa y que además se quede con sus hijos va y sustrae a los menores o la cita en algún lugar para pagarle la pensión de alimentos y la mata esto no ha sucedido una vez ha sucedido ya es un modus operandi yo lo que le estoy contando son los dos modus operandi más comunes que hay cuando hay de por medio un tema de alimentos y en el tema de orientación sexual también nosotros atentemos a las personas no es cierto que han sido agredidas insultadas o excluidas o discriminadas por su orientación sexual también si la persona le acosa a su trabajo en sus actividades en la calle en el restaurante donde sea que usted voltea ve a la persona es esa cosa eso también amerita un tipo de medida de protección entonces bueno luego de marcar todo ello como dije llega usted como potaje máximo a 37 cada una de la sección y se puede producir como digo la medida cautelar de la etapa de protección en espera que se produzca la etapa de la sanción entonces por si acaso las vigencias de las medidas cautelares están vigentes hasta que mientras el riesgo continúe y a nivel nacional no es cierto yo lo que quería compartir con ustedes era en medicina legal lo que se evalúa con el certificado médico legal es una de estas nueve violencia desde intrauterina maltrato infantil agresión física de la pareja violencia psicológica negligencia y carencia emocional cuando los padres descuidan a sus hijos a sus adultos mayores también violencia sexual patrimonial violencia moral violencia intercedente entonces el instituto de medicina forse su objetivo cuál es obtener las evidencias determinar las características y cómo se produjo valorar la gravedad del daño que ocasionó y sugerir recomendaciones para su manera tiene todas estas guías que aquí se las dejo usted hace clic aquí en el enlace y va a tener acceso a todas estas guías evalúan identidad evaluación física evaluación este de presuntos tanto tienen una guía para evaluar a la agresión como para evaluar a la víctima determinación de la señal permanente y deformación del rostro evaluación psicológica daño psíquico valoración integral de lesiones corporales justamente ahora vamos a ver valoración integral de lesiones corporales los parámetros del certificado médico son la atención facultativa y cuántos días de discapacidad como ustedes pueden ver aquí a la señorita le toman fotografías de la lesión porque la lesión con el paso del tiempo del cuerpo humano es tan maravilloso que se sigue vamos a decir cicatriz se sana antes que la lesión desaparezca hay que evaluar es una tabla referencial de adultos por ejemplo aquí han utilizado la guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales usted observa el ojito de la sed luego mira aquí cuántos días de asistencia facultativa va a requerir esta persona cuántos días de descanso médico legal y otras observaciones ese sí quiere decir sin comentarios entonces tenemos una herida sí no es cierto es en la boca no y empiezo a mirar aquí herida superficial suturadas o afrontadas en un solo plano al parecer sí no es cierto profundas quiere decir que ha sido ya la persona requerido puntos no heridas o colgantes no cuando por ejemplo han podido de alguna manera así le ha desprendido una parte ¿no? por ejemplo aquí herida con pérdida de segmento puede ser oreja, nariz, lengua heridas perforantes o transfixiantes aprendió cara la persona erosión escoraciones ungueales cortesión etcétera ungueales tiene que ver con la parte de adentro de las uñas entonces mire todas estas que usted puede ver la que más se asemeja a lo que la señorita tiene ¿cuál sería? a ver yo las he leído todas estamos aquí en la sección A imagine que usted tiene que evaluar para saber también cómo evalúan los otros para saber también cómo encaminamos nosotros nuestras defensas tenemos que saber con qué mecanismo o medio a mí van a evaluar lo que mi cliente tiene eso también me ayuda a mí ¿no es cierto? a la hora que yo hago mis alegrados a la hora que presento mi relato entonces diríamos que esta es una herida superficial a ver qué opina la mayoría por favor siéntase libres aquí nadie es médico forense pero podemos tener aunque sea una idea ¿no? a ver aquí Karina me dice que cree ¿no? que podría ser el número 2 el 1.2 dices tú superficial claro sí podría ser ¿no? en más de un plano es la segunda opción y heridas colgantes ¿no? ¿cómo lo ve usted? heridas colgantes me dice María Rodríguez ¿también? ¿ok? claro lo que sucede es que con el paso de los días esta herida se va a seguramente reabsorber ¿no? con las curaciones que le van a hacer a la señorita ¿no? entonces específicamente esta es una herida este que está en el intermedio entre una superficial y una colgante aquí la señora tiene otro corte no sé si lo vayan a ver pero tiene aquí un corte sobre el cual se ha formado un moradito y bueno tiene el ojo completamente hinchado ¿no? entonces es considerada una herida superficial pero va a requerir un descanso médico de 7 días o va a requerir un descanso médico de 15 días esto no se va a ir en 7 días difícilmente yo estaría más optando por las heridas a colgajo pero claro sujeto a que alguien especializado en la materia verifique nuestro diagnóstico ¿ok? aquí por ejemplo un señor que ha sido este herido ¿no? pero en el lugar en el que el señor ha sido herido por su pareja y bueno aquí como ustedes pueden ver hay un arañazo pero aquí aquí hay un corte y aquí hay otro corte aparte el ojo también parece haber estado comprometido entonces aquí por ejemplo ha habido pérdida de sustancias sí al parecer el señor ha tenido un derrame ¿no es cierto? con pérdida de segmento no gracias a Dios no pero la herida sí ha sido perforante no esta no es una herida superficial es una herida profunda y más en plan entonces ha necesitado el señor una costura aquí una costura aquí y bueno aquí tiene un arañazo este es en el caso de niños también hay una tabla referencial de lesiones en caso de niños aquí hay una niña en la cual ¿no? aquí está la explicación que dan en el informe o en el comentario este es un estudio que se hizo sobre varios informes forenses he extraído un par de láminas cicatrices de quemadura en las manos y también se encontró que la víctima fue que la niña fue víctima de abuso sexual aquí por ejemplo en este caso se aplicó la guía médico legal de evaluación física de integridad sexual en presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual entonces esta es una niña y esta es otra niña son una niña diferente aquí en este caso por ejemplo hay maltrato físico y abuso sexual entonces claro van a detectar todas y cada una de las heridas que encuentren por ejemplo en la mano metacarpios falangles ¿no? 21 días de descanso médico legal ¿no? como ustedes pueden ver y si es que la encuentran en el resto de los brazos se empieza a mirar muñeca radio ¿no? empieza a mirar todo el contorno todo el largo del brazo de la menina hasta donde alcance la cicatriz y en el caso de la menor que está en la parte de arriba es un hematoma en periodo de reabsorción localizado en la cara interna como cosa de labio inferior tiene también una lesión producida por agente contuso duro entonces en este caso por ejemplo a la menor si le han tocado más de un plano le han tocado aquí y también le han golpeado en la boca lo que pasa que al parecer en la boca no la han golpeado como ustedes pueden ver esto es lo que hace el Instituto de Medicina Legal cuando evalúa ya sean niños ya sean adultos ya sean personas adultas mayores y de la misma manera que trata la violencia física también tiene su guía para la violencia psicológica para el daño psíquico también y para todo tipo de personas vulnerables como están aquí en esta lista que ustedes pueden apreciar entonces ahora para concluir mi exposición vamos a hacer un pequeño casito muy simple yo espero la colaboración de todos ustedes Johnny discute con Emma ella le levanta él le levanta la voz y le insulta ella le ruega que no discutan delante de sus padres y de sus hijos con menor edad él le grita eres una cualquiera inútil no vales nada cállate eres una bruta igual que tus hijos no me respondas o te voy a pegar y ya sale de la casa asustada y avergonzada con sus hijos hasta de los mismos insultos diarios va a la comisaría y qué creen que va a denunciar a ver díganme ustedes qué tipo de violencia corresponde que ella denuncie ¿qué tipo de violencia hasta esa parte del caso qué corresponde que vemos psicológica muy bien excelente Edith Noelia Junior Yolanda Cintia Johan Máximo Miriam excelente excelente Rosario gracias por su participación pero ahora vamos a la segunda parte vuelve a su casa y su esposo le pide perdón ya saben ciclo de la violencia pero al ver que ella no cede la golpea ferozmente igual que sus propios hijos de tres y cinco años ella huye con ayuda de los familiares llega a la comisaría y entonces ahora en este segundo hecho violento en menos de veinticuatro horas ¿qué va a denunciar? Muy bien sucede Edith nos queda claro ¿no es cierto? va a denunciar va a denunciar física porque además que la señora va a llegar golpeada muy bien María va nuevamente a reforzar y va a denunciar de manera conjunta física y psicológica porque creen ustedes que esto solo le ha producido daño al cuerpo le ha producido daño psicológico profundo a ella a sus hijos víctimas indirectas son sus padres ¿no es cierto? que la ayudaron a escapar pero que también han sufrido con lo que está pasando entonces ¿qué medida de protección va a dictar ahí? ¿cuál es la única medida de protección que puede dictar frente a esta situación? la más importante la más urgente de la lista de nueve que tenemos ¿cuál sería? retiro alejamiento muy bien y frente a la amenaza de muerte ¿qué cosa podríamos solicitar como medida de protección? alejamiento sí, excelente Rosario y Holanda muy bien ya lo retiramos y ya lo alejamos pero el hombre le ha dicho que le va a pegar y si es una persona violenta como lo que estás observando yo puedo pensar lo peor puedo pensar que de un mal golpe la puede matar a la señora ¿qué más puede hacer? ¿qué más puede hacerse para evitar una nueva agresión? terapia dice Junior muy bien sí, podría ser el señor también podríamos mandar al CAR puede ser si está en una casa refugio con red familiar muy bien puede pedir garantías sí aunque en realidad en mi experiencia no son tan efectivas no me importa si es la casa del agresor igual el señor se retira es el hogar familiar y al tema de la propiedad del hogar pasa a segundo plano frente a la agresión botón de pánico no he tenido la suerte de tener buenos resultados con el botón de pánico pero otras medidas alternativas que se plantean es como vieron el mapa de la policía la señora entra en el proceso de la georreferenciación es decir y ya va a tener a su disposición un teléfono de la policía cuando lo vea venir al señor se sienta amenazada y va a poder llamar van a patrullar de cerca a su casa no es cierto serenazgo ahora apoya la labor de la policía muy bien Junior excelente pero hay una muy importante que está referida a los hijos yo que les dije que sucede cuando no aceptan la negativa la negativa o no aceptan que han sido denunciados o no aceptan pagar alimentos qué cosa debería yo asegurarme como medida de protección muy bien Karina la tenencia las medidas cautelares el plan de seguridad con el número de emergencia la pérdida o suspensión de la patria potestad muy bien claro porque le ha hecho daño a los niños eso es lo que estaba explicando al principio y hay una que yo recomiendo a todo aquel que trabaje y tenga que dejar a sus hijos a las mujeres tengan que dejar a sus hijos al cuidado de un grupo familiar hay una medida de protección que se llama que se impide se prohíbe que retire a los menores del cuidado del grupo familiar que lo tiene a su cargo el grupo familiar que lo tiene a su cargo en este caso son los abuelitos con la niñera al costado los tíos la niñera sola o sea quien tiene a su cargo es el grupo familiar materno vamos a decir ya digan que soy estereotipada así quizás pero el grupo familiar materno tiene a su cuidado a los menores el señor viene y toca la puerta y dice eso es el padre a mí me los tienes que dar no señor acá hay una medida de protección que dice que usted no puede llevarse a los niños del grupo familiar que lo tiene a su cuidado y aquí en esta casa tenemos a cuidar a los niños así que le tira la puerta o ni le abren bien segura ella viene la policía el hombre viene con la policía logra engañar sorprender a la comisaría entonces sube el policía los cinco pisos y llega abra la puerta yo por debajo le alcanzo mi copia de medida de protección policía lo lee le dice señor hágame el favor usted tiene medida de protección retírese retírese usted no debe estar alejado aquí a trescientos metros siempre pide trescientos metros siempre o se va a encontrar con que la persona de la calle de al frente le hace adiós a sus hijos está ahí molestando incomodándolas a ver dice doctora mi hijo está en el grupo familiar paterno con ayuda de su esposa con familia paterno con ayuda de su esposa no lo o sea si es que no tiene la medida de protección de que no se puede acercar no se puede acercar en el grupo que esté pero si no tiene esa medida de protección no la han pedido usted se puede acercar puede solicitar su régimen de visita Karina dice si tengo medida de protección pero usted puede solicitar igual un régimen de visitas su problema en teoría es con el señor no con las criaturas a ver acá se me ha pasado muy rápido la pregunta ya hemos llegado a la parte de preguntas a ver dice aquí mi hijo la pedida de protección dura mientras el riesgo dure pasan seis meses usted puede pedir que se revise la medida de protección le van a ir a tocar la puerta a la persona a ver señora este cómo está su situación ¿no? ¿quién lo va a hacer? lo va a hacer el equipo multidisciplinar del Poder Judicial para convencerse de que el riesgo hace esa y entonces levantará la medida de protección pero la medida de protección permanece lo que dice la sentencia seis meses nueve meses y hay una revaluación también pasa que las personas se reconcilian también pasa informan al juez señor juez nos hemos reconciliado este por favor podrían suspender la medida de protección para que mi esposo regrese a vivir conmigo señor bien hace rato que está durmiendo con la señora está incumpliendo un mandato judicial debieran esperar ¿no es cierto? a que se levante la medida de protección dice ¿qué pasa si la madre es alcohólica y solo a los abuelos paternos pero esto no está en condiciones de protegerlo? bueno Grecia lo que tú puedes hacer es manifestar que sea al mismo lugar donde la tenencia se decidió o donde las medidas de protección se decidieron informarle al juzgado mire la situación real es esta la madre es alcohólica y los abuelos paternos no están en condiciones de proteger a mis hijos yo solicito una evaluación por asistenta social o denunciar también a sus hijos por maltrato si es que los están maltratando entonces ya es una nueva denuncia tiene que haber una nueva evaluación y cuando se trata de menores este hay la unidad de protección especial del Ministerio de la Mujer que es cuando hay situaciones complicadas ¿no es cierto? ellos se apersonan y verifican también ahora hay el nuevo proceso de desprotección familiar ¿no? cuando hay niños niñas o adolescentes que están en situación en la cual pueden perder los cuidados parentales o si es que no los tienen también hay esa opción pero es de tipo administrativo no va a obtener usted el resultado que quiere pero por lo menos es un proceso en el cual usted pone en duda que la señora esté en condiciones de proteger a los hijos en realidad lo que tiene usted que hacer es si ya la tendencia está dada ¿no es cierto? o las medidas de protección están dadas y esperar ¿no es cierto? a verificar algunas situaciones de negligencia por ejemplo si el niño sale de visita con usted sale enfermo sucio en una situación vamos a decir que se ve que los niños están bien cuidados llevarlos a un médico que le haga una evaluación médica con esos documentos que prueban que están los niños anémicos que no comen que están desaseados etcétera etcétera o que están infectados con algo ¿no? con esos documentos usted acercarse después y decirle mire no están cuidando a mis hijos yo pago acá mis alimentos ¿no? estoy respetando lo que usted dice pero yo no veo que mis hijos están progresando yo veo que su desarrollo integral está entorpecido porque hay una madre o un padre inteligente entonces en esos casos he visto que los jueces envían a las asistencias sociales que hacen evaluaciones completas y a veces varía la tenencia depende depende de lo que sea pide ok entonces yo quisiera ver si hay alguna otra pregunta si quieren hacer uso de la palabra voy a cerrar aquí voy a dejar de cojar sí adelante Junior Eduardo perdón doctora cuando usted hace mención de que hay una medida de protección y la pareja vuelve a rehacer su vida la otra parte vuelve y se junta tiene que esperar que se levanten las medidas solo bastaría con un que ingrese un documento al número de expediente indicando la convivencia o la unión de convivencia y firmada legalizada o hay otro mecanismo no 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 porque entonces el juez va a decir que usted está incumpliendo la medida lo que usted tiene que hacer es informar al juzgado que la condición de riesgo que generó la medida de protección ha cesado y solicitar una reevaluación pero no antes de haber cumplido la terapia psicológica él y ella no antes de eso no antes muchas gracias de nada sí adelante iphone de vivi adelante la siguiente pregunta gracias doctora buenas noches yo tengo dos casos que bueno acaban de llegarme y precisamente me llama la atención porque yo tengo casos raros porque son dos hombres uno y por eso insisto en esto porque a mí me llama la atención me llega un caso de un chico bueno tiene 40 hay algo de años que él trabajaba en una naviera ganaba muy bien tenía la esposa bien la esposa trabajaba tenía su empresa todo bien todo perfecto vivía en la casa de sus padres no pagaban alquiler entonces estaban como regios y los chicos también bueno chiquitos unidos qué sé yo y de pronto este chico enferma al punto de que sangraba y sangraba le dieron un descanso médico lo operaron el chico anda gastando las mil y una felizmente con la EPS y un día la esposa se aburrió y nadie sabía nada en la casa y de pronto le dijo no te soporto más yo no soporto un hombre enfermo me voy y se llevó a los chicos a los dos chiquitos se fue el hombre se quedó llorando mal porque está tirando una cama y los padres de él que son mayores no entendían lo que pasaba porque no sabían lo que estaba pasando dentro de esas cuatro paredes cuando él se va cuando ella se va con los niños ahí empieza el drama porque se lleva las cosas se lleva los enseres se llevó todo lo dejó a él tirado en la cama así literal sin nada y sus padres ancianos llorando ver a su hijo enfermo encima la mujer que lo abandona pero no contenta con eso ella lo ha denunciado por maltrato psicológico es bien caradura entonces lo denuncia él se va a vivir con un tipo que es marino mercante y vive con él hace dos o tres años entonces ¿no hizo abandono de hogar cuando ella se fue? no no denunció nada porque tenía miedo que sus hijos estaba asustado él fue creo ponerle denuncia pero ella le había ganado le dijo me voy porque tengo maltrato psicológico hizo su escena y como generalmente lamentablemente siempre se le crea la mujer y el hombre no y él es todo tranquilón que tenía miedo que no sabía qué hacer que tenía miedo por sus hijos que le vaya a hacer algo entonces ella es como la bruja del cuento y él se ha quedado denunciado por maltrato psicológico se ha quedado enfermo porque sigue enfermo pagando un montón de tratamientos incluso tratamientos que no están permitidos sino programas tentativos a ver algo paralelo porque sangra de pronto no puede comer muchas cosas porque sangra y está sentado sangrando entonces lo de él es bien serio y el pobre chico es jefe en esta naviera y yo le digo pero pide tus descansos médicos me dice yo como hago home office dos días y tres días voy a trabajar si yo pido tanto descanso me votan y yo no puedo dejar de trabajar porque necesito pagarle lo que me piden en el juicio pero cómo has permitido tanto que avance tanto si mi mujer es una bruja y los padres me dicen no él es muy tranquilo él tiene miedo mamá ya déjala bueno ya se le pasará en algún momento se dará cuenta y la señora lo único que dice es ojalá y tenga un hijo porque con ese hijo ya nos deshacemos de ella pero claro él con el estrés y todo sangra más entonces y encima él le compraba celulares a los chiquitos porque ya tienen seis y ahora tienen seis y cinco o seis y ocho creo seis y siete y no los deja o sea él los llama y siempre está cortado el teléfono y cada quince días creo que tiene su régimen de visitas para ir a verlo él va al condominio está en el patio de afuera lleva su banquito con sus papás son tres banquitos y los chiquitos salen al patio a jugar con el papá claro cuando le toca llevarlos a casa es una fiesta les compra de todo les hace de todo y entonces ella siempre está necesito más plata te voy a voy a pedir más aumento le dice yo no entiendo yo le doy plata pero quiere más y yo le digo pero trata de que todo el dinero entre por con documentación porque si estás pagando cuando llegan a tu casa dice pero son mis hijos cómo no les voy a dar sus talleres cómo no les voy a dar sus cosas a mí me da pena porque es un chico bien sano y a veces los papás tu caso es bien es bien denso y bien largo raro y no raro no me parece nada no raro no es mal llevado sí mal llevado sí claro pobrecito no ha tenido asesoría desde el principio y no sabe cuáles son sus derechos no y él creo que lo que ha querido es evitarse problemas porque yo lo veo así sí pero para no hacerle problema porque ella pero le digo en el juzgado lo que hay que pedir porque no lo has hecho antes es plantear todas las cosas por las que estás pasando no me dijo y si y si se les agarra con mis hijos entonces está como asustado ¿no? yo creo que sí pero cuál es su real interés que es lo que él desea lo que él desea es divorciarse de ella y tener a sus hijos él vive en la morina él podría tener sí es bien fácil pero si ya está denunciado él no tiene nada que ver o sea él lo que tiene que hacer él puede denunciarlo también no porque ya está judicializado ¿no? no eso tiene nada que ver porque son diferentes hechos son diferentes hechos además para empezar ¿por qué le pasa alimento si vive con otro? exacto él me dice es que son para mis hijos yo lo miro y le digo ahí usted le tiene que explicar bonito hacerle leer el código civil y explicarle cuáles son sus derechos ¿a ella lo ha demandado a él por alimentos? sí todo todo y le va a sacar más plata porque ella me dijo me va a sacar más yo no sé con mi tratamiento y le digo tienes que mostrar tus boletas de todos los tratamientos que tú gastas porque tú gastas un montón es él el que tiene que pedir la variación de alimentos él la tiene que pedir él la tiene que pedir variación de alimentos variación de tenencia pero un régimen de visitas más extenso de la manera como está su salud y sí él tiene que pasar más tiempo con sus hijos sí y los chiquitos lloran cuando se van con él están felices y se van papá ¿cuándo te voy a ver? le dijo en 15 días y después ella lo llama y le dice ¿por qué los presionas para que vayan contigo? y él se queda mudo le dice yo no los presiono solo ellos me piden pero tú después y como hay la pandemia hay un régimen que no puede llevar a los niños porque todavía el tema de la pandemia está vigente mientras la ley no autorice para que él las pueda sacar entonces él se queda de lado me dice pero a ver ¿qué tiene que ver el tema de la pandemia? sí te lo han puesto yo creo que esta es una conversación bastante larga porque veo que es un montón de elementos es un montón de elementos ahí interesantes pero me gustaría también poder contestar respuestas de otros yo creo que ahí hay variación de alimentos variación de tenencia ahí este él puede denunciarla a ella por violencia psicológica hace rato porque hay muchos hechos de lo que tú me estás comentando que son que son bien que ella pueda él puede ser el esfuerzo sí yo acabo de reunirme con él y me he quedado sorprendida me he quedado toma nota porque ahí tienes para una novela tranquilamente me da mucha pena la situación del señor considerando su salud el señor debería estar más interesado en pasar más tiempo con sus hijos eso es verdad muchas gracias doctora de nada gracias a ti por tu caso gracias ¿alguien más desea hacer una pregunta? adelante Junior Adelante te escuchamos Junior prende tu tu micrófono ya lo apagaste no te escuchamos Johnny Junior disculpa algo pasa con tu micro si quieres escríbeme la pregunta ya que no se no se puede escuchar adelante Johnny doctora buenas noches felicitarla por la exposición gracias en qué casos se puede archivar o anular la la orden de alejamiento las medidas de protección anular a ver sabiendo que no ha demostrado que todo ha sido un invento y no lo ha demostrado pero por la carga procesal que tiene el juzgado de familia ya a veces este cree más en lo que dice la mujer pero sacan las medidas de protección pero no está demostrado y en qué casos se puede o no se puede anular a ver cuando me dices anular es porque no quieres antecedentes a eso te refieres si doctora ¿tiene algún tema antecedentes no si definitivamente va a quedar registrado cuando ha sido la sentencia es condenatoria queda el procesado como registrados estos antecedentes lo que yo sí he visto es que se archiva cuando ambas personas presentan su terapia psicológica y ambos manifiestan vamos a decir por escrito a través de sus abogados que la situación de riesgo ha terminado y que la controversia ha terminado que ellos han comprendido que no se trataba de violencia familiar sino que se trataba de un conflicto familiar propio de la dinámica que tiene su familia y que habían mal interpretado los hechos pero que a través de las terapias psicológicas han logrado comprenderse y han decidido retomar su relación en esas situaciones he visto que archiva pero siempre y cuando haya cumplido y presente en el documento de todas sus terapias y ahí se suspende la medida de protección no queda la persona como condenada sino queda con un proceso que se ha llevado a cabo y se ha cumplido ha terminado y ha cumplido con sus terapias y vamos a decir que las personas han comprendido ¿no es cierto? y bueno han vuelto a entenderse y la familia ¿no? este se ha vuelto a componer se ha vuelto a hacer recompuestas así te estoy haciendo literalidad de una de las sentencias que me llevaron en esos casos he visto que no queda antecedentes no veo o sea vamos a decir si alguien hace una búsqueda en las plataformas de antecedentes no ve esto el registro de estas personas porque ese era el interés de mis clientes que no quedaran antecedentes no se creó antecedentes porque puntuales cada uno presentó las ocho citas y este documento que te acabó a grosso modo de resumir ¿no? y en esos casos cuando la misma pareja señala esto y además consigue en otro en otro caso ha conseguido certificados de médicos de psicólogos privados ¿no? en los cuales hay un pequeño vamos a decir diagnóstico de evaluación en donde se dice que ahora la persona por ejemplo el de la señora decía ahora la señora ya cuenta con herramientas y mecanismos para tener una comunicación más eficiente con su pareja de manera tal que cualquier conflicto familiar que tuvieran en el futuro están en la capacidad de resolverlo además han acudido a una terapia de pareja aquí y que de 10 sesiones 8 sesiones 5 sesiones ¿no? se han perdonado por mutuas infidelidades han decidido que por el bienestar de su familia van a continuar con la relación y otras cosas más muy técnicas que ya los psicólogos ponen ahí entonces con esto el juez llega al convencimiento de que bueno la familia se ha reunificado y que ¿quién es el estado para decirle a la familia no es cierto luego de que ha pasado lo que haya pasado que no pueden darse una segunda oportunidad y en ese sentido como vamos a decir la ley 33.64 no solamente busca sancionar busca prevenir busca reparar busca que en la medida de lo posible este se puedan resolver los conflictos que son viables ¿no? no estamos hablando aquí de violencias extremas ¿no? ahí no hay forma ¿no? te estoy hablando de violencias en las cuales ha habido vamos a decir afectación psicológica cognitiva conductual hasta podemos haber llegado a un tema de faltas hasta podríamos haber llegado a una lesión leve pero muy vamos a decir muy pequeña ¿no? algo algo que la pareja decidió superar ¿no? en esos casos no para nada violencia extrema ahí no hay forma ahí la persona cumple su terapia y todas maneras hay antecedentes y un proceso penal quizás adelante Antonio Buenas noches doctora excelente esta hora que estoy una consulta es con relación a dejar sin efecto un extremo de una medida de protección relacionada al tema de retiro de hogar en este caso el presunto agresor ya cumplió con el tratamiento reeducativo e inclusive la presunta víctima también cumplió con el tratamiento reeducativo pero sin embargo existe un informe por parte del equipo disciplinario del Poder Judicial en el que hacen referencia de que en ese inmueble solamente existe una habitación en ese sentido y mi consulta esta este informe remitido por el equipo disciplinario al momento de que el juez lo evalúe puede el juez tomar en consideración el hecho de no levantar este retiro o sea para que vuelva el presunto agresor ya que antes de que se dé esta medida ya las personas las parejas estaban separadas ya de hecho o sea ya no tenían una relación de convivencias como tal sino ya tenían separación de cuerpos entonces agradecería su respuesta ante mano gracias a ver Antonio hay una parte de tu pregunta que no he comprendido ¿cómo es que vivían separados si solamente había una habitación ¿dónde vivía el señor? claro no lo tengo preciso en ese punto porque no tengo como se llama lo señalado por la otra parte ¿no? pero si es que tiene un hijo en común entiendo yo que quizás el hecho de que tenían un hijo en común es que vivía uno de ellos vivía dormía supongo entiendo yo que en uno de los cuartos de la niña ¿no? entonces quizás por ahí puede ser el tema ¿no? pero en sí no ¿cuál sería? a ver no entiendo si ellos ya no son una pareja funcional ya no hay deber de cohabitación tampoco del hecho y supongo yo que bueno ha habido un episodio de violencia familiar y bueno esto ya ha sido como la gota que comó el vaso y ahora están separados de hecho ¿cuál sería el interés del señor en regresar a vivir ahí? o sea ¿por qué querría la señora recibirlo? no entiendo bien tu pregunta claro bueno en sí son propietarios del inmueble ¿no? entendiendo ese punto y que en ese punto hay una niña en común o hija en común en ambos ¿no? entonces pero pero no podemos obligar a la persona que está viviendo ahí a vamos a decir si son esposos lo que tienen que hacer es liquidar el bien y 50-50 y cada uno hace su vida y se divorcia pero estando un hogar conyugal constituido en donde está viviendo la señora y la señora tiene medidas de protección no le van a permitir al señor regresar si la medida de protección se levanta lo único que va a establecer es que no hay riesgo de que el señor le vuelva a pegar a la señora y para eso se requiere el informe social para eso se requiere el informe psicológico y también que la señora y la niña no se vean afectadas por el retorno del señor entonces si tienes todos esos otros elementos puede que le permitan al señor volver si solo si existe la posibilidad de que estos estén separados dentro de la misma dentro de la misma casa habitación pero si el problema es una disquisición patrimonial acerca del señor que le devuelvan su casa que liquiden el bien cada uno se quede con el 50% porque yo dudo mucho que la señora va a querer que el señor regrese y entonces si la discusión es el bien que liquiden el bien no podemos obligar a las personas a vivir salvo que la señora se quiera reconciliar con el señor creo que falta un poquito de información para poder tener una opinión más completa si existen dos habitaciones o tres o dos pisos quizás ¿no? claro bueno de todas maneras gracias por los alcances doctora de nada adelante doctora Cabello doctora buenas noches buenas noches buenas noches es un es un pequeño caso en realidad solo quería quiero saber algunos alcances conozco un caso de una persona que ha tenido o tiene medidas de protección pero sin embargo la persona quien está hostigando y fastidiando es su ex pareja ella tiene tres hijos pero este hombre no o sea no respeta aún así ya tenga las medidas de protección anteriormente ellos vivían juntos ¿no? en una casa como pareja no estaban pero el hombre siempre aprovechaba en realidad para poder darle la atención de sus hijos siempre le decía primero que tener que estar con él ¿no? entonces ocurrió un caso en que como ella ha sido violentada maltratada anteriormente por esta persona me parece que ella también le puso una denuncia por violencia por violencia familiar pero sin embargo a pesar de tener esa denuncia este hombre ha seguido hostigándola molestándola hasta el punto de que llegó un momento en que ella misma ya no soportó y en el momento que él iba a golpearla pues ella también hizo lo mismo ¿no? Defendir defenderte ¿no? entonces al final bueno ella decidió irse ¿no? pero aún así yo quisiera saber las medidas de protección ¿en qué momento terminan? ¿no es accesible a pesar de de haber unas medidas de protección el hombre la hostila hasta cuando hablan en trabajo entonces nuevamente se tiene que hacer otra denuncia repartar ¿cómo se puede? no, no, no no, no doctora ya no vamos a revictimizar lo que la señora tiene que hacer es inmediatamente informar al juez con fecha así con fecha y detalle de los hechos que se están produciendo o sea que primero la señora ha incumplido el mandato judicial y eso es algo que molesta mucho a los magistrados y créanme que normalmente recrudecen las medidas de protección ¿no? le dan un grado más de protección a la persona si cabe y también le llama la atención a la policía por no haber hecho el patrullaje que corresponde para asegurarle la tranquilidad a la señora entonces ella lo que tiene que hacer es informar a la comisaría que la persona le continúa hostigando y también de la misma manera enviar su escrito al juzgado donde obtuvo su pedida de protección y decir no cumple apercibalo para que cumpla entonces el juez donde esté lo va a notificar diciéndole al señor usted sigue en el incumplimiento le apercibo para que se retire para que deje de hostigar ¿no es cierto? a la persona y este inclusive la señora puede volverlo a denunciar nuevamente si es que digamos ha habido nuevos hechos que lo ameriten esas son las opciones que tiene no necesita volver a denunciar necesita informarle al juzgado donde siempre llevó su proceso que no se están cumpliendo las medidas que la persona teme por su vida que el señor cada vez le acosa más cada vez es en otros espacios también no solamente en el espacio privado sino también ahora también asaltado al espacio público por lo que usted me comenta y ese es el perfil de un acosador y es bien peligroso y encima si tiene esta idea de que puede chantajearla sexualmente todo eso tiene que explicar tiene que informarle pues como es el comportamiento de este agresor que no respeta para que se tomen medidas más drásticas eso sería lo que le podría comentar doctora Cabello bueno doctora quedaba una pregunta pendiente de Junior Florian que nos dejó mediante el chat que dice mi pregunta era si en el caso práctico que nos puso si los menores que presenciaron los hechos de violencia tendrían que pasar cámara a Gessel en la etapa de investigación por la fiscalía tienen 3 y 5 años sí aunque no creo que se puede extraer mucho de ellos porque son pequeños las preguntas psicológicas o sea las devaluaciones psicológicas que le hacen básicamente a los pequeñitos es qué tanto apego afectivo tienen con el padre o con la madre entonces toman una hojita de bon le ponen crayolas le ponen plumones y le dicen dibujame a tu mamá no importa cómo la dibuje así le ponga un círculo no importa y dónde estás tú al costado de tu mamá para qué lado te dibujas tú a ver a la derecha a la izquierda todo tiene significado o sea según los psicólogos a ver ya y este y hay sol o no hay sol en tu no hay tristeza no a ver cómo tiene sol no hay nubes muchas nubes y muy oscuras y todo eso revela preocupación ansiedad depresión y una serie de cosas en los niños entonces el niño chiquitito es evaluado a través de sus dibujos si en el la evaluación de la que lo hacen también en la cámara que hacen los dibujitos y las preguntas todo lo graban si los niños pueden pasar por cada vez en la etapa de la evaluación psicológica pero normalmente yo lo que he visto es que los citan ¿no es cierto? en las oficinas del equipo multidisciplinario del Poder Judicial que está en el cuarto piso al fondo a la derecha ¿no? y hay como pequeñas mesitas chiquititas con con sillitas y los ponen a jugar ahí un rato los niños se relajan juegan ven libritos ¿no? está como una pequeña biblioteca luego la señorita entra como profesora ¿no? vestida con la psicóloga entra como vestida como una miss de colegio se sienta juega con ellos se empieza a dibujar les empieza a hacer preguntas y así es como he visto que evalúan a los pequeñitos a la cámara GSE le he visto más que llevan niñas niños adolescentes víctimas de violencia sexual es lo que en mi experiencia yo a ver acá está Johan con su otra pregunta dice este es el caso de una señora guardiana de un terreno donde convive con su pareja y es permanentemente víctima de violencia psicológica ya hizo una primera denuncia le otorgaron medidas de protección sin embargo el agresor hace caso omiso y continúa con las agresiones verbales alea que no se quiere retirar de la vivienda amenaza a su pareja ya los propietarios del terreno ya no quieren continuar con la relación y desean que el agresor se retire al terreno tiene que informar al juez con respecto a las medidas de retiro del agresor del hogar que no ha cumplido y tiene que hacerlo cumplir y para eso tienen que utilizar el auxilio de la fuerza policial no hay otro el mismo caso anterior del niño de 12 años puede pasar cámara por violencia familiar depende depende qué tipo de violencia por ejemplo yo he visto el caso de un niño al que a ver no es lo mismo pegarle a un niño una palmada vamos a decir en la parte baja de la espalda que pegarle a un niño en la cara hasta dejarle marcar las manos que fue el caso de mi clientito de 12 años a él sí lo hicieron pasar por la cámara y el niño describió con lujo detalles que esa no era la primera humillación que en otros lados en otros momentos de su vida le habían hecho desnudarse y el papá le había pegado con la correa que le había prohibido que le cuente a la mamá o sea el señor el joven venía pues de toda una historia y sí lo hicieron pasar por la cámara porque cuando le hicieron una pequeña entrevista la fiscal dijo este niño tiene antecedentes este no es el primer episodio y por eso fue que lo enviaron a la cámara pero el niño había sido violentado físicamente no con abuso sexual pero sí castigo corporal reiterado metódico sistemático y la madre no sabía y el niño no le contaba porque era la típica los papás le dicen tú le cuentas a tu mamá yo te mato a ti la mato a tu mamá y después me mato yo entonces claro la criatura no tiene como ni siquiera a sus 12 años como a él le pegan le tiene miedo al padre no sabe si va a cumplir o no la amenaza entonces el niño estaba pues completamente aterrorizado sí adelante Karina buenas noches doctora mi buenas noches la exposición bueno si me he comentado ya mi caso por el mensaje mi caso propio doctora ¿por dónde no lo veo Karina Karina más arriba está sí 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 la había escrito que pues este le comento así breve más o menos como para tener un ejemplo el caso mío que me ha sucedido hace poquito hace días atrás nada más doctora mira lo que pasa es que nosotros convivíamos en un hogar este alquilado ya durante siete años durante estos siete años pero quedamos dos menores hijos uno de siete y otro que recientemente tiene un año con tres meses de nacido ya pues el papá un día pues discutimos en Halloween discutimos tuvimos intercambios de palabras en presencia de mi de mi hijo de siete años y pues para que no pueda escuchar yo le dije bueno eso lo hablamos otro día pero esto no me hizo caso seguía con sus cosas pues yo me fui al baño y mi hijito me sigue ya y pues el señor en este caso mi pareja me denuncia por agresión física por agresión psicológica y las medidas de protección salen a su favor y también la tenencia provisional haciéndome este las medidas sale pues este que yo tengo que hacer un pago por pensión alimentaria asignación anticipada de un monte de 250 soles mensuales y aparte que no me acerque a mi hijo porque soy una persona muy agresiva muy este pero de lo contrario este personaje y ya anteriormente había denunciado ya tiene varias denuncias de mi parte por agresión también por agresión física por agresión psicológica pero no entiendo tú no has salido tú no has salido al proceso tú no has salido al proceso con tu abogado no doctora o sea solucionamos de manera verbal mutua entre los dos y dejamos ahí las cosas pasamos ¿no? como yo recién soy estudiante de derechos justamente te había entrado recién por eso les tuve comentado doctora ya pero ustedes tienen que cerrar ese caso no lo pueden dejar así lo dejamos así ya tenía ya lo dejamos así doctora y pues seguía vigente mi medida de protección a mi favor con la tenencia de mis menores hijos ya pues este día ese señor me ganó y me puso la denuncia así por violencia física y psicológica pasaron dos días el señor como ya había hecho cambio del dueño del hogar le había indicado que ya el señor tenía tenía problemas y que pues que ninguno de los dos íbamos a acercarnos hasta poder solucionar pero que el señor como es compadre de él había entrado normal a la vivienda había abierto se había llevado mis cosas materiales de mi trabajo inmediatamente me fui a denunciar por patrimonio patrimonial violencia patrimonial en este caso en el certificado médico legista que sale que este que yo a mi hijito lo había ahorcado le había tirado con un objeto contundente duro y esto lo pasó a la fiscalía penal en este caso doctora me podrías aconsejar así como colega tal vez a futuro porque también estoy estudiando recién recién voy en el octavo ciclo de la carrera de derecho yo te diría que te consigas un buen abogado que sea penalista que te saque de ese problema porque en tu caso lo veo lo veo bien avanzado tu caso y no sé qué acciones o escritos puedes haber interpuesto no me atrevo a dar una opinión o sea no has interpuesto nada nada de nada no te has conseguido ser abogado de oficio nada nada doctora lo que puse solamente esa obra hace días atrás por alimentos por el otro mi menor hijo el otro este como recién lo pasaron a la fiscalía me dijeron pues que que consigue pruebas que verdaderamente el señor era pues agresivo que es machista de todo eso ¿no? ¿podrías intentar irte a un centro de emergencia mujer a que te puedan apoyar? porque veo que tu caso está muy muy avanzado y tienes problemas delicados ahí para resolver no me atrevo a darte una opinión porque no tengo toda la información de verdad que no pero si busca un centro de emergencia mujer que en el distrito donde tú vives tú pones así tu distrito y pones búsqueda de centro de emergencia mujer en el distrito de XX y preséntate y lleva todos los documentos que tengas si ellos no te pueden patrocinar estoy segura que te van a poder derivar como algún defensor de oficio que sí te pueda patrocinar ahorita lo que necesitas es algún tipo de defensa legal con urgencia muchísimas gracias no lo dejes pasar de nada que te vaya bien Karina bueno ahora sí creo que hemos excedido largamente vamos a decir la clase del día de hoy yo les agradezco mucho por su paciencia y me despido cordialmente de todos ustedes agradeciéndole haberme acompañado hasta esta hora muchísimas gracias dios los bendiga gracias